Colegios importantes de la capital sufren extraños ataques, presencias invisibles en los salones, horribles gritos en los patios y la visita de un ser que te congelará la sangre. Este sábado, 8 de la noche, fenómenos paranormales en los colegios, el caso de la mujer X, en viaje a otra dimensión. En el doctor Antonio Choy, Radio Capital 96.7, tu unión importada. A continuación, en Radio Capital, viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choy. Hace unos días, estaba en la iglesia de mi colegio solo, haciendo unas peticiones. Fue en la hora del recreo. Estaba en la primera fila, donde se ve la habitación de los goristas. De pronto, sonó un timbre, y la puerta que dirige a esa habitación, se abrió sola. No había viento, ni tampoco estaba entreabierta. A veces vemos sombras negras, y pasan este tipo de cosas. ¿Será un espíritu lo que apareció en la iglesia? Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Colegios importantes de la capital sufren extraños ataques. Presencias invisibles en los salones. Horribles gritos en los patios. Y la visita de un ser que te helará la sangre. Esta noche, queridos amigos, trataremos el tema, fenómenos paranormales en los colegios, el caso de la mujer X. Hola, muy buena noche, queridos amigos, soy Antonio Choy, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, disculpándome, ante todos ustedes, queridos viajeros dimensionales, por la afonía que estoy sufriendo, bueno, gajes del oficio, efectos del cambio climático. Hemos querido esta noche hacer un programa que, de alguna manera, nos había sido pedido en diferentes comentarios, o sea, a través del blog, de Viaje a otra dimensión, a través de la cuenta en el Facebook, que tenemos Antonio Choy, página oficial, acerca de presencias paranormales, eventos extraños que hayan ocurrido en los colegios. Sabemos que tenemos, pues, una gran audiencia juvenil, ¿no es cierto?, en nuestro programa, y es así que hemos querido tratar, sobre todo, fijándonos, teniendo como modelo, o como ejemplo, un caso que hace ya algunos meses atrás nos llamó muchísimo la atención, acerca de unas llamadas telefónicas y también comentarios que nos escribieron de un colegio en la capital, en la cual se estaban realizando eventos paranormales muy, pero muy fuertes, todos alrededor de un personaje muy extraño, una mujer tenebrosa, que se aparecía en los patios, se aparecía en los baños, y con una característica, digo yo, escalofriante, tenía una inmensa X marcada en su cara. Nosotros hemos decidido titularla La Mujer X, de una manera de citar, como no, invitar a dichos alumnos, para que de una manera nos comente qué es lo que está pasando en su colegio, y de esa manera, invitar a todos ustedes, queridos viajeros dimensionales, que estén en cualquiera de los grandes colegios, pequeños o grandes colegios de nuestra capital, ya sea de primaria o de secundaria, que hayan tenido un tipo de experiencia con lo misterioso, con lo extraño en su colegio, para que nos llamen al 222-077, 575, 222-0580, y 222-0711, para que de alguna manera puedan compartir con otros sus experiencias, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, ustedes sabrán, soy un ex guadalupano, yo estudié en el primer colegio de la República, nuestra señora Eduardo Lupe, y siempre se comentaba que en dicho colegio había experiencias, y hace unas semanas atrás, justo nos llamó un ex guadalupano también, que nos comentó de que debajo del colegio de Guadalupe habían túneles, y nos decían que túneles que estaban cerrados, y en los cuales se había visto presencias muy extrañas. Colegio de Guadalupe, un fuerte abrazo para todos los guadalupanos, y en el recuerdo a todos mis profesores, ¿no? del colegio de Guadalupe, sobre todo de literatura y lengua. Y bueno, así como el colegio de Guadalupe, hay grandes colegios en la capital, ¿no es cierto? Melitón Carvajal, Mariano Melgar, grandes colegios de mujeres también, el Teresa González de Fani, Mercedes Cabello, el Sofiano, que el pueblo de Guadalupe nos podrían llamar para contarnos acerca de sus experiencias. Llámenos al 222-0575, 222-0580, y 222-0711. Esta noche estamos dedicados a este tema, los fenómenos paranormales en los colegios, y tendremos, como decían antes, a unos alumnos que nos contarán esta extraña experiencia de este personaje que nos ha llamado muchísimo la atención, la Mujer X. Por otro lado, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer profundamente a los votos que... a la votación que tuvimos esta semana en el concurso 20 Blocks Peruanos. Lo que pasa, les voy a comentar rapidito, el día lunes yo estaba preparando los programas, y navegando en internet, preparando los programas, y de repente me tropiezo con un concurso que ya tenía cerca de un mes, ¿no? Un concurso, me llaman, para seleccionar a los 20 Blocks Peruanos, o sea, los 20 Blocks más votados. Cuando me di cuenta, faltaban solamente tres días y medio para que se acabe el concurso, pero dije, bueno, vamos a colocar a nuestra página en Facebook, ¿no es cierto? Anthony Choi, página oficial, que en realidad es la página de ustedes, queridos amigos, es la página de los viajeros y medicionales donde ustedes colocan, pues, informaciones, links, videos, música, inclusive relacionado con los temas misteriosos del Perú. Y bueno, le escribimos el lunes a las 11 de la mañana, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? No nos quisimos utilizar, además no podíamos, nuestro programa de radio, simplemente con la cuenta de Facebook. Y bueno, en los tres días y medio, porque la votación terminó el día jueves, en estos tres días y medio, logramos alcanzar un 40% de la votación máxima que tuvo el Blocks más votado. ¿No? El Blocks más votado llegó a los 630 y tantos votos, algo por el estilo. Pero nosotros ganamos un 40% de esa votación. Bueno, nos faltó unos días más, digo yo, unos cuatro días más y ya volteamos la tortilla, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia muy interesante, quiero agradecer profundamente a todos los oyentes, a todos los viajeros y mencionales, a todos los oyentes de nuestro programa, pues, que votaron por Anthony Choi, página oficial. Un fuerte abrazo para todos ellos. Y bueno, seguimos invitando a que en esta primera hora, ya saben, nos puedan llamar. Con respecto al tema que nos ocupa esta noche, fenómenos paranormales en los colegios, el caso de la mujer X, pero también, cómo no, respecto a cualquiera de la gama de temas con respecto a la temática misteriosa, ya sea con respecto al fenómeno OVNI, al fenómeno paranormal, a los duendes, a la teoría de las conspiraciones. 2-22-05-75, 2-22-05-80 y 2-22-07-11. Son las 8 y 16 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 15, 15 grados Celsius, y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, señores de mi show, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, Tu Opinión Importa. Y bueno, queridos amigos, esta noche vamos a tratar el tema, fenómenos paranormales en los colegios. Y cómo no, ya nos están escribiendo mucho de nuestros oyentes, los viajes a nuestras cuentas. Ustedes ya saben, pueden escribirnos también al blog de Viaje a Otra Dimensión, capital.com.pe. Escríbanos en el tema de hoy, solo en el tema de hoy, no escriban en otro sitio. Yo sé que hay un casillero que dice, escríbenos, no, ahí no escriban. Escríbanos en el tema del día de hoy. Ya saben, capital.com.pe también. Cómo no, pueden escribirnos a nuestra cuenta que tenemos en el Facebook, Anthony Choi Página Oficial. Anthony Choi Página Oficial, A-N-T-H-O-N-Y. Antonio Choi Página Oficial, y bueno, agradecer también, bueno, tanto que agradecer a nuestros oyentes que ya tenemos en estos momentos más de 3.000 seguidores en nuestra cuenta de Anthony Choi Página Oficial. Y bueno, nos están escribiendo, nos acaba de escribir Alonso Martens, Alonso Martens Puertas. Nos dice, doctor Choi, mi hermana que estudia en el colegio Rosa Larraview, me cuenta que allá penan, ese cole queda en la avenida del ejército. Ok, muy bien, muy bien. También nos escribe Edgardo Rosado. Dice, uno de los colegios paranormales fijos a investigar es el Sofianum de Jesús María. También nos escribe Rodolfo Lama Pinedo. Dice, hay varios colegios en Lima. Están Nuestra Señora de Guadalupe, Mercedes Cabello, en el RIMAC, el Colegio España, con más de 120 años, el Filomeno que va por ahí. Bueno, ok, ya nos estamos recibiendo esta información. Vamos a recibir en este momento, son las 8 y 19, una llamada. Alonso, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Antony, ¿cómo estás? Te saludo a David de San Borja. Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, siempre te escucho por lo tiempo que no llamaba. Ok. Desde la última amanecida, cuando hubo el apagón, y hace algunas semanas con el tema de la quinta de... Sí, 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 es el programa que hicimos de ocho horas. Sí, justamente sobre eso tenía una inquietud. Bueno, si es cierto, las cortinas un poco preparan el ambiente sobre los temas, ¿no? Pero cuando tú estabas transmitiendo, y justamente segundos antes de que tú manifestaras que había sentido un viento... Ah, sí, 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 sí. Al final me quedó la duda si era cortina o no, porque se escuchó como un quejido. Ah, no te creo. ¿Se escuchó algo? Sería bueno que avisara, porque... O sea, la cortina se ve bien, pero ya cuando es demasiado ya como que satura, ¿no? Sobre todo cuando es un tema que está haciendo una conexión sobre un caso... Sí. ...que estaba en el aire en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, yo, si mal no recuerdo, la verdad que... Mira, es una cosa increíble, pero no he... Mucha de los ocho horas no la he vuelto a escuchar desde el 18 de julio que se dio este... Este de la casa del RIMAC. No recuerdo, pero hasta donde yo recuerdo, cuando pasó ese evento paranormal en la cabina, no se hizo ningún efecto, no se puso ningún efecto de sonido. No, porque justamente como hermano, escuchamos, cuando tú comentaste eso, ahí mismo hilamos el tema que segundos antes habíamos escuchado como una especie de quejido. Así que sería bueno que... Voy a chequear. Voy a chequear. ...te de tu generación. Sí, sí, voy a chequear. Y aparte de eso, bueno, al margen de todos los fenómenos paranormales, creo que en el grupo donde estás, a nivel de empresas, a ti te ven como un... como un postreguerio, porque todo el mundo te bate. Ah, sí. Una semana después del tema que ustedes asumieron como exclusiva, hablando ya a nivel comercial, en este programa que dan en radioprogramas, que es algo de la noche a la mañana, que es un milagros, se presentó un tipo que asumía todo el rol de protagónico y que él había curado la casa. Sí, 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 sí. Y hasta manifestó que hay otros que se han metido en otro programa. Entonces, se supone que son parte del grupo y pareciera que tú estás ahí haciendo el papel de patito feo. Bueno, la verdad, yo lo que te puedo comentar es de que sí me contaron, yo la verdad no escuché que en varios programas, en varios programas se presentó esta persona aduciendo de que él había estado en la madrugada y que él había curado la casa y todo eso. Menos mal, menos mal que han habido pues miles de oyentes que fueron testigos de quienes estuvieron en ese momento. No hay manera de... Sería bueno que el grupo 33 se haga una limpia también de Laura, de todos tus colegas. Bueno, no sé. No, yo la verdad no... Yo pienso de que se ha de repente dado... Quiero pensar bien que se ha dado una prioridad a la noticia y que no ha habido pues ni una mala intención ni mala leche, ¿no? Solo quiero pensar eso. Pero en todo caso, lo que yo sí quiero, y eso lo reitero, es cómo es posible que haya personas que se aduzcan hechos que no le corresponden, ¿no? Y mira, hay una cosa muy interesante que quiero recalcar con respecto a eso. Yo estaba revisando el récord de entradas al Facebook y tú sabes de que esa noche fue la mayor cantidad de comentarios que escribieron al Facebook. Si mal no recuerdo, lo tengo apuntado por acá, esa madrugada del 19 de julio entraron más de... Sí, cerca de 3.000 comentarios al Facebook. Todo un récord, todo un récord. Y yo por eso siempre estoy agradecido a mis oyentes, a los viajeros dimensionales, a personas como tú que han tenido la amabilidad de acompañarnos pues hasta altas horas. Sabíamos que era la amanecida del lunes, tenía mucha gente que ir a trabajar, que ir a estudiar. Y sin embargo pues nos acompañaron esa noche y bueno, y al final pues pasó lo que pasó, ¿no? Que gracias a ustedes, a ustedes amigos, es que esta entidad logró ir a donde tenía que irse, ¿no? Y para mí ha sido una experiencia hermosa. Y como me dijo el productor de ese momento, que era Eduardo Juárez, me dijo Anthony, que nos acompañó un mes, justamente durante ese momento, nos dijo Anthony, esta experiencia me ha cambiado la vida. Tal cual, ¿no? Así que bueno, son cosas que pasan. Y eso yo creo que está por sobre todo todo lo demás, ¿ah? Esta experiencia, te digo, ha cambiado también mi vida. Este programa ha cambiado mi vida. Yo soy muy feliz haciendo este programa. Y por eso, lo único que me queda a mí es seguir trabajando y tratar de actuar con la mayor honestidad y transparencia. Eso para mí es lo más importante. Sobre todo en estos temas que se prestan a la mala interpretación, ¿no es cierto? Un fuerte abrazo, amigo. Y recibimos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusta? Con Camila, del INSE. Hola, Camila, ¿cómo estás? Bueno, doctor Sean, quisiera agradecerle porque yo fui una de las personas que le escribí en el blog para que haga este programa. Ah, ok, gracias. Bueno, no sé si se acuerda que yo de hace unos días, hace unas semanas le conté una historia que pasó en mi colegio de unas grabaciones. Ah, sí, sí, pero me gustaría que lo repitas, porque tú le escribiste, que lo repitas, por favor, en estos momentos. Bueno, fue que estuvimos con unas amigas y pusimos una grabadora en un salón deshabitado del segundo piso del colegio. Ya. El colegio es en Lince, se llama República de Chile. Ok. Entonces, cuando pusimos eso, pasaron cinco minutos y sacamos la grabación. Ya. Y se escuchaban gritos de ayuda. Ah. Y entonces, con mis amigas decidimos no decir nada, pero hace unos días... Gritos de ayuda. Sí, de ayuda. ¿Clarito se escucha eso? Clarito, pero es que mi amiga lo borró de su celular porque se moría de miedo. Ah. Pero hace unos días, yo estaba sola en el salón. Habían sacado las mesas, las habían puesto alrededor del salón porque iban a bailar. Ajá. Entonces, yo entré porque se me había perdido mi lapicero. Ah. Y estoy buscando y siento como si alguien pasara atrás mío. ¿Ya? Yo no me preocupé, ¿no? Ok. Entonces, hasta que... ¿Qué hora serían más o menos, Camila? Eran a las cinco, cinco y media. Ya. Hasta que hace unos días se metió una paloma. ¿Una paloma? Y mi amiga, que se cree media brujita, dice que paloma significa que alguien va a morir. Y yo le digo, no, pero paloma significa paz. Claro. Y era una paloma negra. Ajá. Entonces, yo me preocupé mucho cuando sentí pasar eso. Ajá. Yo estoy saliendo del salón. Sí. Y sentí que me jalaban. Ah, no te creen. Y me asusté horrible y me salí corriendo. Ya. Felizmente, no tuve que volver a entrar. Ajá. Y yo, este, le cuento a mi amiga esto y mi amiga no me cree. Muy bien. Entonces, pusimos otra vez la grabación. Sí. Ahora en mi salón. Ya. Que es en el primer piso. ¿Otra vez en el mismo sitio? No, ahora en el primer piso. En el primer piso. Y ahí. Bueno, esto fue ya, eso fue la vez pasada que antes de que una amiga mía se vaya. Ya. Entonces, nos pusimos ahí. Sí. Y primero se escucha un grito. Ya. Cierran la puerta. Ah. Y se escuchan bastantes gritos repetidos. Ya. Y cuando escuchamos eso, estábamos escuchándolo y ya nos moríamos de miedo. Ya. Y agarran y cierran la puerta del salón así. ¡Pah! No te quiero. Y estábamos felizmente afuera. Ya. Desde adentro adentro no había nadie. Y nos salimos corriendo. Y desde ahí, yo estoy súper mortificada porque siempre se meten palomas. O hay una paloma que vive ahí. Ya. Y mi amiga dice, no, alguien se va a morir, alguien se va a morir. Ya. Y mi amiga, a caso de eso, se ha retirado del colegio. ¿No te creo que puede ser retirado? Sí. Ahora, yo sé, Camila, de que paloma más bien es, cuando aparecen palomas son presencias, ¿cómo vamos a decir yo? Lo que yo he, la información que he recibido, ¿no? Son presencias espirituales buenas, positivas, angélicas, ¿no? Inclusive, tú sabes, la paloma es el símbolo del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ahora dime, ¿tú tienes esas grabaciones? ¿La tienes tú? No, mi amiga las tenía en su celular, pero ella se moría de miedo. No, pero tú dices que hace poco volviste a grabar. No, es que ella lo volvió a grabar. ¿Y ella lo tiene? No, ella ya lo ha borrado todo. ¿Otra vez? Yo pienso poner una grabación con mi celular o con mi MP3, y se la pienso mandar a usted, pero eso lo voy a hacer entre esta semana. Ok, ok. Así que, ¿cómo se la podría mandar, no? Sí, mira, tú creo que has dejado tu teléfono a mi productor Germán Enríquez, y en todo caso me lo puedes enviar muy fácil, porque las grabaciones de audio tienen poco peso. Envíamelo a mi correo electrónico ovniperu333 arroba yahoo.com, ovniperu, o me chica ahí de ahí, ovniperu333 arroba yahoo.com, me la envías ahí, y nada, inmediatamente lo compartimos con todos nuestros oyentes, ¿no es cierto? Ya, señor Choy, muchas gracias. Ok, un fuerte abrazo, Camila. Bueno, qué extraño, estos quejidos en el Colegio República de Chile, bueno, qué extraño. ¿Vamos a hacer una llamada, me parece? Hola, muy buenas noches. Hola, hola. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Se cortó la llamada, se cortó la llamada. Bueno, sí, aquí nos siguen escribiendo al blog de Viaje a Tres Dimensión. Y a Capital.com.pe. Y acá acaba de escribir, vamos a ver, dice Jazmín Ramírez, que nos dice, Doctor Choy, vaya al Colegio Mercedes Cabello y Carbonero. Nuevamente, Mercedes Cabello. Que ahí penan hasta de día, en el laboratorio. Además, ya que fue una cárcel de mujeres. Así dicen. ¡Mmm, qué interesante! Luego, Jim Morrison Schiavi, como no, siempre irónico, nos dice, En todos los coles penan a fin de año. Los araganes, no sé cómo pasan aprobando. Eso penan, ¿no? Luego nos escribe Catherine Lébano. Dice, en mi cole, que es el José Antonio Dapelo, 6008, dicen que hay escuchado bebés que lloran. Que antes dicen que, bueno, acá hay una información un poco fea. No, no, prefiero no decirla. Pero dicen que ahí penan. Dicen que la noche, escuchaban detenidamente. Pueden escuchar a bebés llorando. Un hijo de Antonio Dapelo. Labor en labor en Radio Capital. 8 y 30. 8 y 30 minutos. Vamos a recibir una llamada. ¡Aló! Muy buenas noches. ¡Aló, doctor Chávez! Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gusta? Con Alan, doctor. Hola, Alan. ¿De dónde llamas? De Surco. ¿Cómo estás, Alan? Cuéntanos. Bien, doctor. Doctor, este, no puedo entrar en mi llamada las otras semanas. Ya. Pero ya que aprovecho, doctor, porque es bien difícil comunicarse con usted. Ya, ok. Este, quería contarles de que la vez pasada hablaron de eso de los archivos desclasificados. Uh-huh, sí. No es que yo sea de Estados Unidos ni trabajo para Caso Blanco o sea un hombre de negro. Ya. O sea enemigo suyo o de los viajeros del programa motor, pero... Adelante, adelante, adelante. Yo me pongo a pensar, doctor, no es por defender a Estados Unidos ni a Bush. Claro. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si Estados Unidos clasifica los archivos X, digamos? Y empieza a decir al mundo que sí, tenemos extraterrestres, tenemos contacto con todo esto y muestran fotos. Uh-huh. Yo creo que generaría un pánico mundial que la gente se asustaría. Uh-huh. Y yo no se diga la excepción. Uh-huh. Porque de repente eso lo hace en Europa y como que no tiene mucha cobertura, mucha cabida. Pero si yo iba a hacer Estados Unidos que se lo haya en el mundo, sería más creíble, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo no me siento realmente... Yo sí creo en extraterrestres, yo creo en los ovnis. ¿Tú piensas de que somos visitados? Sí, yo sí, doctor. Ok. Este, yo no me burlo como Rosal María o Carlos Carrín, me gustaría que lo lleven ahí a San Marcahuasi. Ah, bueno, lo que vimos. Para que realmente vean. Lo que vimos nosotros el 28 de julio. Ahí están pues todos, éramos más de 40, 50 personas las que vimos esas esferas en el cielo, ¿no? Sí, doctor. Pero yo quisiera que vaya con Carlín, ¿no? Porque Carlín no cree, entonces yo creo que es una manera egoísta de creer que en este universo infinito, pues, seamos los únicos, ¿no? Yo no creo eso, yo creo que hay más gente. Bueno, quizás no tengan, no somos como nosotros, o no sean altos, o no sean gordos, pero deben ser dos cabezas, tres cabezas, o tres ojos, no sé, pero hay formas de vida. Yo creo que sí hay formas de vida, ¿no? Y, doctor, este, ¿qué le iba a decir? Ah, bueno, doctor, y felicitaciones por su programa, doctor. Muchas gracias. Me gusta, me gusta su programa. Cuando pueda, entré a mi llamada y llamo, cuando no, no escucho nada más, y me gustaría también que toque el tema de, perdón, sobre criptología se llama. Criptozoología. Oh, criptozoología. Claro, aquella, vamos a decir, disciplina científica en formación que trata de los animales que todo el mundo que dice que no existen, pero que hay muchas evidencias que existen. Sí, como el caso de un joven que llamó, un señor que llamó, que vivía por Giro Washington y que dijo que había visto una avispa de 30 centímetros. Ah, sí, sí. En una época tuvimos, tuvimos varias llamadas de personas que habían visto insectos gigantes, ¿no? Una cosa muy, muy interesante. Bueno, tú sabes, aquí hicimos sobre criptozoología, hicimos la bestia negra de Pucalpa, el tema de Nayakumama, un ataque verdadero. Yo lo investigué personalmente en Pucalpa. Luego el tema del demonio Warmey, que el año pasado causó tanta sensación y que es un tema abierto, es un tema abierto, cómo no seguir investigación. Sí, bueno, en realidad la criptozoología es un tema apasionante y en el Perú hay, 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 bueno, y Lysnachi, que hicimos el tema de Lysnachi, el hombre, el hombre simio del Perú, claro. Doctor, una preguntita para, me grabé esta parte porque me interesa, ¿me podría decir cómo se escribe la palabra jarjacha que quiero averiguar? Bueno, tal cual como suena, ¿no? Este, J.A.R., J.A. y C.H.A., jarjacha, también conocida como jarjaria, también le llaman llamas demoníacas, jarjacha, carcaria, en guarochirino, nosotros la conocíamos como carcaria, jarjacha, jarjaria, ¿no? Y hay películas inclusive del pujante cine provinciano que ha hecho interesante, película de terror, ¿no? La jarjacha, el demonio y el incesto, ¿no? Muy interesante el cine provinciano, que a veces no le dan la debida bola acá en el Perú, pero cómo no, a todos esos, a Melitón, a Melitón, a Melitón Eusebio, a Palito Ortega, a todos ellos, los vamos a invitar, cómo no, para que nos cuenten acerca del cine de terror que han desarrollado en provincias, una cosa muy, muy interesante. Bueno, gracias, Carla, por tu llamada, ahora sí, que vengan las noticias. Hola, soy Antonio Nicho y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión, importa, esta noche vamos a tratar el tema fenómenos paranormales en los colegios, el caso de la mujer X. Esta noche introducimos, presentamos a un nuevo personaje de Viaje a Otra Dimensión, así como ya tenemos al, ustedes saben, al Yaburaja, al demonio Guarmey, a los duendes de Canta, al hombre de Quibes, a la bestia negra de Pucalpa, al Isnachi, al Sinocéfalo, como no, el programa que hicimos sobre el Sinocéfalo, esta noche presentamos a la mujer X. Un interesante caso que justamente tendrán aquí los alumnos de un colegio, un colegio muy importante, que estarán con nosotros compartiendo sus aterradoras experiencias. Y ese caso va a ser como un leitmotiv para que ustedes, amigos, que nos están escuchando, todos los fines de semana nos acompañan a través de Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión, importa, nos comente acerca de algunas experiencias, fenómenos paranormales que hayan ocurrido en sus colegios. Llámenos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Y como no, también, de repente, puedan compartir con nosotros sus experiencias con respecto a otros temas del amplio espectro de lo paranormal y lo misterioso. El tema de los monstruos, de los monstruos ancestrales, como decimos aquí en el programa, o de repente, con respecto al tema del fenómeno OVNI, en cualquiera de sus encuentros, el primero, segundo, tercero, cuarto tipo. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te doy gusto? Con Yasmín. Hola, Yasmín. ¿De dónde nos llamas? De Independencia. ¿Cómo estás, Yasmín? Cuéntanos. Estamos bien. Les felicito por su programa. Siempre nos vemos con mi papá. Ok. Ahora nos pueden ver a través, ahora sí, también, la, 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 el, ¿cómo se llama? La, el video, ¿ah? Entran a capital.com.pe y ahí nos pueden ver, como si fuera la televisión. Ah, ya. Cuéntanos, Yasmín, ¿qué tal? Bien. Yo estudio en Independencia, en el Colegio Alberto Hurtado Abadía, que es más conocido como El Morro. El Morro, ya. Ya. Ok. Allá, este, antes ha sido un cementerio eso de los incas, ¿así? Ah, ¿sí? Sí, y que lo llamaban Pampa de Cueva. Pampa de Cueva. Sí, pero después de eso también ha sido cementerio normal. Ok, o sea, ha sido cementerio, como una huaca, un... Ajá. Ya, pues, en eso, este, escuchamos ruidos, nosotros pensábamos que eran las personas del servicio, pero nos dimos cuenta que las personas del servicio estaban al frente. Ya. En los salones se escuchaba, este, moviendo las mesas. El Estado nos regaló unos tachos de la basura. Ajá. De lata, y eso se escuchaba que sonaba. Ok. Ok. ¿En los salones estaban los tachos de basura? Sí. Ya. Ahí se escuchaba que sonaba. Por el segundo piso... Sí. ...se cruzaban así, este, como... como sombras, así. ¿Ustedes veían eso? Sí. Ya. Se cruzaban así cada rato y se comenzaban a ver, este, las mesas, las sillas. Ok. Qué extraño. Y, y, ahora, yo le quiero preguntar, Maru, eh, Yasmin, ¿eso siempre ha pasado en el colegio o fue esa vez que ustedes estuvieron ahí nomás? Sí, usualmente así pasa. Ya, ya, ya. Bueno, si tú dices que ha sido construido encima de un cementerio, y un cementerio incaico, sobre todo, o sea, antiguo, imagínate, ¿no? O sea, en las presencias que deben ver ahí. Sí. Pero eso no impide que ustedes desarrollen sus actividades normalmente y todo eso, ¿no es cierto? No, no. Ah, no. Eso más se ve por las noches, así, que van a ambientar. Ah, ok. Así. Ok, bueno, Yasmin, muchísimas gracias por compartir lo que pasa en tu colegio, en el colegio El Morro, el Alberto Hurtado Abadía de Independencia. Un fuerte abrazo, mi querida amiga. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Aló, buenas noches. Yo quisiera contar mi experiencia. A ver, ¿cómo te llamas? Fernando Arce. Hola, Fernando. ¿De dónde lo llamas? De la Marina. Cuéntanos, Fernando. Este, el año pasado, la profesora de Presión Social, terminaron las clases, todo divertido. Ya. Y nos contaba historias de terror que se escuchaba en esta radio. Ah, sí. O sea, tu profesora escuchaba el programa, digamos. Ajá. Y contaba, ah, caramba, ya. ¿Y qué tal? Y una vez nos contó una historia de un, de Europa, creo. Ya. Y este, terminó de contar todo. Sí. Y al final, ya todos decían, hola, 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 chévere, chévere. Ajá. Y apareció una sombra. Ajá, sí. Y todos pensaron que era uno, uno de mis amigos que era un bromista, muy pesado. Claro, claro, claro. Y al, y este, pero se dieron cuenta que no. Ya. Y la sombra desapareció y se cerraron las puertas y las ventanas. ¿Qué, las puertas y las ventanas se cerraron solitas? Sí, no había nadie ahí. No, testo, ¿y delante todos los alumnos? Sí, y todos se quedaron pasmados. ¿Y eso fue de día? Sí, de día, en plena clase. En plena clase. ¿Y qué hicieron los chicos? No, no salieron corriendo porque la profesora los tranquilizó a todos. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Y la sombra estaba ahí. Ajá. Qué, ay, qué locura. Bueno, Fernando, sí, pues son cosas que pasan. ¿Qué hora sería más o menos? Ah, por la mañana. Ah, en la mañana. ¿Y en qué año fue eso? ¿Este año has ido? No, el año, el año pasado. ¿En qué año estabas? En cuarto. ¿En cuarto de primaria? Primaria, sí. De primaria, cuarto grado, mejor dicho. Sí. Ok, bueno, gracias, Fernando, por acompañar con nosotros tu historia. La profesora escuchaba, pues, este, nuestro programa y le estaba comentando a sus alumnos y de repente se empezaron a cerrar las puertas y ventanas. Qué locura. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con quinto o con gusto. Con José del Distrito de San Martín de Porre de Percho. Hola, José, ¿cómo estás? Doctor, para empezar, este, qué difícil es entrar para llamar a su programa. Es más difícil que atrapar a Crucillac, en verdad. Imagínate, más difícil que eso ya ni hablar. Sí, doctor. Este, doctor, ¿se acuerda que hizo usted una vez un programa del agua? Ah, sí, claro, claro. Mire, de ese agua me dio la idea de dar un experimento. A ver, a ver, a ver. Que hagan, los que escuchan, que lo hagan y que lo, y que lo, porque el experimento que tengo mi mamá lo votó. A ver, pero antes que diga, José, para que recuerden nuestros oyentes, entrevistamos a Masaru Emoto, ¿no? El sabio científico japonés y el tema del milagro del agua, ¿no? Una cosa interesantísima. Cuéntanos, José. Doctor, bueno, se me dio la idea de comprarme dos macetas, sus plantitas bien bonitas, y se me dio la idea de, con un vaso, regar el agua, bendecir el agua, como era, este, gracias, decía cosas bonitas al agua y la regaba a una maceta. Ok. Otro vaso de agua, mentaba a la madre, todo, todas las lisuras, le vaciaba en la maceta, a la otra, a la otra planta. Ok. Hice así el experimento, pasaron dos semanas, tres semanas, y el agua donde me mentaba a la madre... Sí. Disculpe, la maceta donde me mentaba, la plata donde, este, echaba el agua que mentaba a la madre, se murió. ¿Se murió? Sí, ahorita, bueno, lo tenía, estaba muerto, ya está muerto, ya prácticamente. ¿Y la otra? ¿Perdón? ¿Y la otra? Eh, floreció, tiene bastantes geranios. No, no, no. Esa, ese geranio sí lo tengo, lo tengo ahí, pero mi mamá al ver esto, bueno, mi error ha sido no comentarle a mi mamá y lo votó. Ah. Por eso, o sea, es muy interesante, doctor, el tema del agua, es verdad lo que dicen de que si tú tomas el agua, bendecida, te cura el cuerpo. Claro, y un poco para que, José, qué interesante, un poco para que nuestros oyentes puedan hacer ese experimento, ah, ustedes el experimento, lo que ha hecho José, a ver, ¿por qué no lo repite? No, a dos vasos de agua, la misma agua, ¿no es cierto? A un vaso de agua se le, se le, se le dice cosas bonitas, inclusive puede orar, se puede rezar, etcétera, o decir cosas bonitas, etcétera. Al otro vaso decir cosas feas, etcétera. Con esa agua, al vaso que tiene, que le ha hecho cosas bonitas, etcétera, o inclusive con la música, música bonita, se le echa una maceta con una plantita que está pequeña. Al otro, otra plantita, echa el agua. Y dénse ustedes cuenta, como ha hecho José, de acuerdo a dos o tres semanas, qué es lo que pasa. La planta que fue regada con el agua esta, entre comillas, bendecida, florece, ¿no es cierto, José? Y la otra, y se muere. Sí. Ahora, ¿eso es qué significa? ¿Qué es lo que significa eso, no José? Claro, sí. De que uno puede, o sea, que la voluntad, el deseo, las oraciones pueden cambiar la realidad. Sí, pero... Para bien o para mal. Doctor. Sí. Pero también parte del experimento que hice es que no solo afecta el agua, afecta el color de la maceta y afecta el color de la tierra. Ah, no te creo. Sí, afecta todo eso. Ahí es donde le comenté a mi mamá, pucha, ya con ese experimento, porque no tenía, necesitaba pruebas para poder dar. Pero de nuevo voy a repetir el experimento para quizá tomarle una foto y mandarle a su... Eso, mira, tómale una foto cuando empiezas. Y a lo largo del tiempo vas tomando foto, foto y al final cómo termina el experimento. Ya, bueno, doctor Choi, lo cuelgo, le mando un saludo, ¿puedo mandar saludos? Adelante, adelante. Bueno, le mando un saludo a mi enamorada, que me está escuchando ahorita mismo. A ella le conté el experimento, ella sí tuvo la oportunidad de verlo. ¿Cómo se llama ella? Este, Gisela. Gisela, muy bien, muy bien. Ok, este... ¿Listo, José? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, saludos para José y para Gisela. Tengo una llamada, a lo buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gustó? Con Gladys, ¿cómo estás, doctor? Hola, Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con usted. De alguna manera. Adelante. Qué pena que esté usted mal de la garganta. Pero así todo es un gran esfuerzo. Gran que es el oficio. Entonces, le comento. Sí. Ah, ya, le iba a hacer un... Le quería decir algo sobre un ovni que he estado toda la noche apreciando acá, frente al mar. Ajá. Frente a mi casa está el mar. Claro, sí, sí, sí. Vivo en los ceros de Villa. Así es. Y estoy en la playa La Chira. Ajá. Anoche he estado... y hemos visto cuatro personas. Ajá. El vecino del costado, que estaba con su sobrino, y yo con un amigo que vino a conversar conmigo sobre mis mascotas. Sí. Una luz enorme que giraba, que giraba en su mismo lugar, subía y bajaba, subía y bajaba, y no era ni avión ni nada. Y esto yo ya lo he visto antes, pues. Le comenté, ¿no? Sí, 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 claro. Cuando vivía en el otro lado, estaba la otra playa La Chira. Ya. Perdón, la playa La Encantada. Entonces, mi vecino de Arreza sacó su celular y le tomó fotos. Yo desde el mío no pude, no tenía el alcance, pero como dos horas. Dos horas. Ahí hemos estado conversando y subía, bajaba, o sea, se bajaba hacia el mar y subía nuevamente. Ya. Subía con una lentitud, no era, pero nada que no sea un ovni. Ahora, dime una cosa, dime una cosa, Gladys, cuando tú dices que subía y bajaba, ¿es que se movía bastante o es que apenita se movía? Apenas. Bajaba lentamente. Ya. Bajaba y subía, bajaba y subía, bajaba y subía, bajaba y subía tres veces. Ya, no podría haber sido un planeta, digamos, no sé, veno, parte. No, 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 era una luz, una especie, era un, era un, y giraba, 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 doctor. Entonces, esto ya lo he visto antes, la vez pasada le comete el terremoto V3, dos días antes del terremoto, así en fila. Y los perros se amontonaron en el sitio, ¿no? Y mire, y ayer, antes de que llegue mi amigo, los perros ladraban y ladraban, pero movían la cola como saludando a alguien y miraban hacia arriba. Pensé que había un gato o alguna, entonces llega mi amigo y pienso que ha sido por eso hasta las diez y media que yo he ido a la tienda y he regresado como a las, un cuarto para las once y ya no estaba. A eso de las tres de la mañana, otra vez los perros ladraban, salí al patio y nuevamente los vi. Claro, Gladys, voy a tomar los datos, ¿qué hora sería más o menos cuando vistes esta luz, digamos? ¿Aló? Voy a tomar los datos. ¿Aló? Si te escucho, Gladys. Inmediatamente, espero que no me corten. No, 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 no. En este programa al menos no, ¿ah? No, no. Por fin. Sí, lo que te estoy preguntando es, ¿a qué hora fue que se vio el objeto? Eso ha sido a las, empezó a las seis y media, siete de la noche. Perfecto. Ya, yo llamé a la radio, di mi nombre, di mi número para saber cómo lo podía ubicar y pueda su equipo de investigación, el que usted venga. Es la Alameda, Los Cedros, Alameda del Sur, la última cuadra, la playa La Chira. Dime, ¿y hacia qué dirección se veía la luz? ¿Hacia el mar? Sí, estaba, lógicamente estaba en la orilla del mar, a la altura de la orilla del mar. A la altura de la orilla del mar, perfecto. Entonces, hacia el oeste. Estoy en la costanera, entonces, más o menos a dos cuadras de distancia de mi casa y hacia arriba. Perfecto, Gladys. Totalmente hacia arriba. Y de verdad que para mí ha sido impresionante, como le vuelvo a repetir, se ha apreciado esto a las tres de la mañana nuevamente. Nuevamente, perfecto. Ok, Gladys, también tenemos que hacer el corte, porque tenemos, usted sabe, compromisos publicitarios. Así que tenemos que hacer el corte. De todas maneras, Gladys, muchas gracias por tu reporte. Vamos a hacer la invocación luego de la pausa, para ver si otros amigos en la misma zona han visto este lindo fenómeno. Gracias, mi querida amiga. 8, 8 y 52 de la noche, tenemos una temperatura de 15 grados Celsius y regresamos rapidito. Vamos a la Roa. Red de observación Aeroanúmala. Sí, antes de ir al corte, vamos a, de acuerdo al testimonio de Gladys, ustedes saben, tenemos el Roa, la red de observación Aeroanúmala. Invocamos a todos nuestros oyentes viajeros dimensionales, si han visto algo extraño hacia el mar, hacia el oeste, de las seis y media, siete y media de la noche y luego a las tres de la mañana, nos llaman al 222 0575, 222 0580 o 222 0711. O, nos inscriben al blog de Viaje3DimensionCapital.com.pe. Entonces, en la Roa se activa la red de observación Aeroanúmala del programa Viaje3Dimension de Radio Capital. Ahora sí, vamos al corte y regresamos rapidito con nuestro programa. Roa, Roa, Red de Observación Aeroanúmala. Aeroanúmala. Bueno, queridos amigos, se activó el Roa, la red de observación Aeroanúmala, en base a esta información de nuestro querido oyente Gladys, de los cedros, es un oyente de nuestro programa, ha sido oyente, agradecemos su reporte, y bueno, nada, a todas las personas a lo largo de Lima, Ciudad Capital, que hayan visto algo muy extraño hacia el oeste, hacia el mar, hacia las seis y media, siete y media de la noche o tres de la mañana, nos pueden escribir al blog de Viaje3DimensionCapital.com.pe. Y en todo caso, nos llaman al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. Y Gladys, mira, y así como Gladys, a lo largo de la semana, porque nosotros no tenemos lamentablemente el programa diario, tenemos solamente el fin de semana, si a lo largo de la semana de repente ustedes encuentran, hay algún avistamiento, algo extraño en los cielos, lo que pueden hacer, lo más práctico es, entran a internet y nos escriben al Facebook, a la cuenta de Facebook. Es decir, la paramos chequeando constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo. Entran al Facebook, ya saben, es Anthony Choi, página oficial, ¿no es cierto? Entran a la cuenta del Facebook, www.facebook.com, y entran a Anthony Choi, página oficial, A-N-T-H-O-N-I, Anthony Choi, página oficial. Y hacen su reporte, su despacho. Ustedes mismos tienen toda la libertad. Nos dicen, en estos momentos está habiendo tal cosa en tal sitio, desde tal sitio, se ve tal cosa, está durando tantos minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente, nosotros activamos el ROA, de donde estemos, de donde estemos, activamos el ROA, inclusive, esta información, entro al Facebook y empiezo a comunicar a todo el mundo, inclusive, me comunico con la radio, etcétera, ¿no? Así que, ya saben, el ROA puede estar activado todos los días, entrando al Facebook, Anthony Choi, página oficial. Tenemos una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tipo de gusto? Con Víctor. Víctor, ¿dónde lo llamas? De Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues, quisiera contarte algo, fue algo alucinante. A ver, a ver, ¿qué pasó? O sea, en mi colegio hubo una reunión de padres de familia. Ya. Y hubo dos salones, entonces... ¿Qué colegio es el tuyo, Víctor? Jorge Basadere. Ah, ok, perfecto. ¿Y qué pasó? Hubo una reunión de padres de familia, ¿y? Y sucede que una alumna se había quedado encerrada en un salón. Ya. Y entonces, este, estaba gritando, estaba desesperada. Ajá. Y llamó a la portera y entonces dijo que por favor abrieran. Y sus cuadernos estaban tirados y supuestamente ella decía que había otra persona en el salón. Había otra persona en el salón. Ajá. ¿Ya? Y regresó, la portera llegó hacia el salón y le dijo que esperara porque iba a traer las llaves. Ajá. Entonces, la portera va y viene corriendo asustada y al momento en el que llegan al salón... Sí. ...pasa que no había nadie y solamente habían cuadernos tirados. Ajá. O sea, vamos a entender, a ver, una alumna se había quedado encerrada en el salón. Ajá. No podía abrir. Y ella decía que en el salón había otra persona. Ajá. Y cuando va la portera a abrir, solamente estaba la niña nomás, la chica. No, solamente, o sea, regresó... Ya. Y no había nadie. ¿Nadie? Solamente habían cuadernos tirados en el salón. ¿Y la alumna? No había nadie. ¿No había nadie? Ajá. ¿Y quién estaba gritando desesperada para salir? No sé, solamente la portera escuchó nada más y estaba comentando eso. ¡Qué raro! Y se escuchaban los gritos, fue... ¿Tú lo escuchaste? Fue muy alucinante. ¿Tú lo escuchaste? Ajá. O sea, mucha gente, los padres de familia que estaban reunidos ahí, escucharon los gritos de la alumna. Bueno, yo estaba cerca de ese salón, por eso digo que la escuché. ¿Y qué decía la alumna? ¿Qué decía? Estaba llamando esperadamente. Y justo en ese momento avisé a la portera. ¿Cuál fue la portera? Y no había nada. No había nada. Pero había... ¿Era un cuarto que era un salón vacío o se usaba, digamos? El salón se usaba. Ya, en la mañana seguramente. Ajá. A mí yo se me pongo a pensar, ¿no? No será de repente que en ese salón pasó algo, le pasó algo a una alumna y quedó ahí su espíritu o algo por el estilo. Dicen que penan por ahí en el salón porque hay un callejón, este... Hay como un callejón detrás de dos pisos en el cabellón. Ok. Y dicen que penan por ahí. ¿Y qué es lo que se ve ahí, Víctor? Se escucha voces o pasos o así. Ok, ok. Ok, Víctor, bueno, muchísimas gracias por llamarnos y contarnos lo que pasa en tu colegio. Jorge Basare, Vía El Salvador. Fuerte abrazo. Tenemos otra llamada. A lo buenas noches. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? Con quito gusto. Adentablemente, saqué donde el aire antes de que termine mi... Ah, Gladys nuevamente. Sí, doctor. Gladys parte dos. Adelante, por favor. Doctor, me alegro muchísimo que estos teléfonos estén reventando de llamadas. Gracias a su tremenda, este, a su tremendo poder de trabajo. Muchas gracias. Mire, a raíz de lo que acabo de escuchar, considero, sobre el agua, considero que esto de poner una plantita en práctica y en un experimento, no me parece porque es vida. Deberíamos experimentar de otra manera. Yo no podría poner una planta que está viva en una maceta y echarle agua con mil insultos y la otra solo para saber si vive o muere. Se sobreentiende que toda, toda, la palabra tiene mucho poder. Ajá. ¿No? Y la energía también. Ajá. Y basta que uno simplemente... A ver, un ratito, Gladys, un ratito, por favor, quédate ahí nomás. La hora es la hora en medio de capitán. No te muevas, ¿eh? No te muevas, por favor. 9.9 en Punto de la Noche. Sí, estamos con Gladys de Los Eros. Sí, basta que uno emita energía o palabras o sentimientos negativos y ya lo que nos rodea simplemente se daña. ¿No? Este... Yo pienso que ese es mi humilde... Está bien, está muy bien. Yo sabe cómo hago para proteger mi aura y mi entorno, mi casa, mi mascota. Sí. Pongo tres copas. Tres copas. En las tres esquinas. Hago un triángulo. Ok. Usted sabe que es el triángulo del Espíritu Santo. Y tres copas llenas de agua y le he hecho a cada agua, a cada copa, una cucharada de sal. Eso me dura de 10 a 15 días. En 15 días esa agua se pone negra. Negra. ¿Ya? El agua, la sal se pone negra. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque absorbe toda, toda la energía negativa de nuestro alrededor. Eso es lo que yo, su audiencia, le aconsejo para que proteja totalmente su casa. Las malas vibras, todo lo malo. Yo tengo una, mi espíritu, yo lo siento en un nivel muy alto como para hacer esas prácticas con algo que tiene en vida. Sinceramente me da mucha pena. Bueno, no, sí, ok. No, interesante lo que tú comentas. Y doctor, si alguna persona que está por aquí y ha visto, le puedo dejar mi número para poder estar en contacto, ¿cómo hago para ubicarlo? Yo no entro a la internet por salud, sinceramente. Y cómo se le ubica, de otra manera, a ver si por el interno, yo quisiera un número para... Acá en la playa se ve mucho esto. Ok, gracias. En estas dos playas. Mira, la manera en que podemos comunicarnos, escríbeme a mi correo electrónico y inmediatamente te respondo. Ya ves, omniperu333 arroba yahoo.com Omniperu, O-B-C-I-K-N-I, omniperu333 arroba yahoo.com Y de esa manera nos comunicamos, mi querida amiga. Lo del experimento, ahora, más allá de que uno haga o no lo haga, Yo sí creo que el poder de la palabra, el poder de la intención... Fíjense ustedes el poder que tiene esto sobre las plantas. Imagínense que el ser humano somos tres cuartas partes agua. El planeta Tierra, curiosamente, también tiene tres cuartas partes agua. Y muchos entienden la hipótesis de que el planeta Tierra es un ser vivo. Hay la hipótesis Gaia. Imagínense a un niño, si hay un padre desalmado, que le dice, tú no sirves para nada, eres un tonto, un tal por cual, etc. Ese niño tres cuartas partes agua, ¿qué estará pasando en su organismo? ¿No? Después, o el planeta Tierra, que le estamos totalmente contaminando lo que acaba de pasar en el Golfo de México, la contaminación petrolera, ¿no? Y las corrientes marinas llevan esa contaminación a todo el mar. Entonces, ¿cómo estamos contaminando? O sea, el agua. El agua es información. Lo que se llama ser remoto, el agua es información, el agua transmite energía, el agua es vibración. Entonces, hay que tener conciencia de eso, ¿no? Es por eso que usted, usted nos ha dado cuenta de algo cuando uno está en un cumpleaños y decimos, vamos a hacer un brindis, ¿no? Y le decimos, como querido, como acá, ¿no? Querido Germán, espero que tengas muchas bendiciones, que te cases pronto, etc. ¡Salud! Decimos, ¿no? En su cumpleaños, salud. Y todo el mundo dice, salud. Y estamos diciendo, transmitiendo esa salud en esa agua, como un champán, etc. Y luego nos tomamos, ¿no? O cuando un sacerdote dice, depende de lo que voy a decir, es una herejía. Pero bueno, yo tengo la mente abierta y, no sé. Entonces, te dice, y bendigo esta agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que está bendiciendo el agua, la energía divina. Entonces, lo que ahora creemos que es la espiritualidad, algo alejado. Yo creo que es ciencia, ¿eh? Ciencia del futuro. ¿Cómo no? Ahora sí, que vengan las noticias. Que vengan las noticias. Hola, señor Danichoy. Este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importante. Y bueno, queridos amigos, esta noche estamos tratando, vamos a tratar el tema, fenómenos paranormales en los colegios. El caso de la mujer X. Pedimos a nuestros oyentes que, como digo nosotros, nos llamen para contarnos si es que han tenido una experiencia paranormal en su centro de estudio, en su colegio. De repente puede ser también en la universidad o quizás en el centro preuniversitario. Llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Vamos a ver acá, nos cabe escribir Caterin Lévano, que nos dice, cuando yo era chiquita, mi papá trabajaba en mi colegio. Recuerdo que en el baño antiguo de profes vía a una niña hablando con algunas gotas de sangre en su vestido. Y bueno, me asusté, bueno, un poquito. Salí del baño rápido y me fui con mi mamá, que venía a buscarme. Lo más común es que hace como un mes en el baño mujeres, una niña de cuarto grado que estaba en el salón de la hermana de una amiga, dice que vieron a dos duendes y se asustaron. Me dijo que habían visto también a la niñita con el vestido, con gotas de sangre. Gracias Caterin por habernos escrito lo que está pasando en tu colegio. Tenemos una llamada, me parece. Aló, buenas noches. Hola, hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, ¿están ahí? Se cortó la llamada, se cortó la llamada. Y bueno, también acaba de escribirnos también al blog, bueno, está escribiendo un montón de gente. Acá nos dice Fernando Che Martínez. Yo recuerdo que en mi cole el portero y algunos alumnos decían que peinaban por las noches, pero nunca supe si era cierto. Por mi parte nunca vi nada y en el colegio ya no existe hace unos años, ya terminé en el 2002. Unas amigas dicen que peinan en la CEPREBI, la Academia Primera Universitaria de la Universidad de Villarreal. No sé si será cierto, pero bueno, eso es lo que me dijeron. Gracias Fernando Martínez por escribirnos, por contarnos esta historia. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué me gustó? Con Rosa. Rosa, ¿dónde nos llamas? De Jesús María. Cuéntanos Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto, doctor Choi. De escucharlo, qué alegría, que entre mi llamada, pero siempre lo escucho. Muchas gracias. Y ahorita mi inquietud es comunicarle, estuve, la semana pasada estuve en Cumbia, en los baños de Churín. Ah, en Churín, ya, ok. Sí, en Churín. Los baños termales, ¿no? Sí, los baños termales de Churín. Ok. Este, le cuento, pues, que tuve una, mi hija tuvo una experiencia ahí. Ya, cuéntame. Mire, nosotros nos fuimos al velo, hay unos baños que se llama el velo de la novia. Sí, así es. Ya, es una bajada, sí, donde hay una cueva, donde hay una, este, una gruta. Ajá. Donde está la representante de, de la leyenda. Sí. De, de, de ese pueblo, ¿no? Es una mujer que se llama, ¿cómo se llama? Ayay, mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Que siempre la ven en esa gruta. Siempre la ven. Sí, 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 sí. Mi hija se tomó una foto. Ya. Y después, detrás de ella, dentro de la gruta, espalda de ella, se veía como unas luces. ¿Ah, sí? Sí, como una, no, unas luces se ve primero. Ya. Tres, tres luces, nada más. Ok. Ya, pero cuando, después que la he tomado, yo lo volví a, nosotros hemos visto en la cámara y no se veía nada de las luces. Ya. Pero sale detrás de ella eso. ¿Tres luces? Sí, tres luces, así, como tres brillantes, así, como tres lucecitas que brillan. ¿Ya? Ya. Bueno, nosotros quedamos tranquilas ahí, ¿no? Ajá. Y entonces regresamos a, después de bañarnos, nos fuimos a solearnos. Pero ya para la altura de, para salir ya, hay como un colegio. Ya, muy bien. Que está abandonado. ¿Colegio abandonado? Un colegio abandonado, porque está el colegio abandonado, nosotros tomamos sol, entonces, este, pero como dicen que nos hace daño a la piel, dijimos, no, no hay que tomar. Y mi hija me dice, hay que tomarnos una foto, mamá, de una vez antes, porque el sol está fuerte. Sí. Ya, nos tomamos la foto, y después cuando fuimos a ver ya la foto. Sí. En la cámara. Sí. Vimos que al costado, a la espalda de nosotros había una señora ahí, ¿no? Y al costado de esa señora había un árbol. Ya. Y al costado del árbol ya no había nada. No había nada, y se veía como algo oscuro, como un remolino, como una sombra oscura. Ya. Y detrás de esa sombra, atrás de esa sombra, acercamos la cámara más, y se veía como unos ojos que nos miraba. Ah, ¿sí? Es, se ve y se ve en la foto, tenemos la grabación de la foto. Ya, oye, dígame, señora Rosa, puede que haber la posibilidad, yo le digo, no, o sea, digamos, a veces le pongo un poco objetivo, digamos, ¿no? A veces cuando tomamos una foto y decimos, hay una cara, hacer una sombra, a veces puede pasar fenómeno, hay un fenómeno que se llama paraidolia, en el cual el cerebro, la mente, interpreta manchas o cosas y le pone como si fuera una cara. ¿Usted cree que pueda pasar eso de repente en esa foto? No sé, ¿no? Podría ser. Pero clarito, doctor, cuando nosotros hemos visto la cámara, yo vi esa sombra negra ahí como un remolino que se paraba grande, ¿sí, no? Entonces, le digo a mi hija, oye, pero mi hija, ella es la que se dio cuenta, y me dice, mira mamá, cae como una sombra negra, un remolino así, al costado de este árbol, pero acá no vemos nada. No vemos nada. No, me dice, entonces, pero lo fue acercando a la cámara y donde ve, pues, como esas luces que se veían en la gruta, igualita esas luces así, pero daba la impresión, como dice usted, ¿no? Que era como unos ojos que se miraban. Está mirándola. Ahora, ¿usted cree que pueda mandarnos esa foto al programa? Sí, sí, doctor. Ya, para verla, interpretarla, bueno, y compartirla, como no, con nuestros oyentes, ¿sabes? Pueden enviar a OmniPerú333.com. Un rato, un rato, un rato, un rato. Ya, ok, señora Rosa, ahí para, saque lápiz y papel, o, ya, acá con nuestro operador Jonathan Ceballos, que quiere que lo lleve a la icoteca Ova Ova. Ya, OmniPerú, OmniPerú, O-V-Chica-N, OmniPerú333, arroba, yahoo.com. Arroba, yahoo.com. Yahoo.com. Claro. Muy bien, señora Rosa, espero su foto, pues, para ver. Le voy a mandar, doctor Choi. Ok, bueno. Muchas felicidades, doctor. De manera. Que le vaya muy bien y muchos éxitos en su programa, que nos enseña mucho, bastante, a descubrir lo oculto, ¿no? Así es. Que es mucho, al menos lo que nos gusta, nos interesa, aprendemos bastante. Ok, señora, muchísimas gracias por... Bendiciones, doctor. De manera, señora, bendiciones también para usted. Y, bueno, una de las zonas calientes del fenómeno Omni es Churín, definitivamente. Nosotros tenemos fotografías de naves de Omnis en Churín. Ahí tenemos la leyenda de la Mamahuarmi, como decía la señora Rosa. Hay una estatua, siempre han visto, y esto es una leyenda, una historia muy bonita con respecto a Mamahuarmi de Churín. ¿Es posible que Doña Rosa o su hija hayan tomado fotografías de este fenómeno? Vamos a ver. Esperemos la foto e inmediatamente la colgamos en el blog de nuestro programa en capital.com.p. Son las 17 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de 15 grados Celsius y ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa, Viaje a otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Bueno, disculpándome por la afonía, los efectos del cambio climático. El nuevo orden mundial me está atacando la garganta. Vamos a escuchar una llamada. Hola, muy buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. Si están ahí. Hola, hola. Hola, buenas noches. Radio Capital, te escuchamos. ¿Cómo estás con Quinto Augusto? Con Oscar. Oscar, ¿de dónde nos llamas? De... del Callao. ¿Chimpum? Callao. Ah, ya, está muy bien. En estos momentos creo que está el gran combo, está en un... en un concierto en el Callao, ¿no? Sí. Ah, caramba, muy bien. Cuéntanos, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué novedad es? Bueno, llamada, este, para... para decirles algo que pasó en el colegio. Sí. Este, un día estábamos en el baño de hombres. Ya. Bueno, este, el... el colegio, doscientas millas antes era, este, un cementerio. Ah, caramba. Ya, pues, este, entonces, este, se supone que sacaron los nichos, pero nadie sabe si... si más abajo había algo... si habían sacado bien, pues, se supone. Claro, claro. Ya, entonces ahí levantaron al colegio. Ya. Bueno, siempre se contaban cosas de que había problemas. La cosa es que el colegio está dividido en dos patios y tiene dos baños. Ok. De hombres. Entonces, un chico entró solo al baño. Ah. Entonces, este, de un momento a otro comenzó a gritar, auxilio, a pedir auxilio, porque pensaba que le habían encerrado la puerta. Ya. La cosa es que su puerta no, no se abría, pues. Ah. Entonces, este, nos paramos, este, los hombres, ahí estábamos en cuarto primaria. Ya. Nos paramos, este, a ver qué pasaba y el niño gritaba, auxilio, auxilio. Entonces, vino una profesora y comenzó a empujar la puerta. Ya. No se podía abrir, entonces, este... La puerta estaba atrancada. La puerta se había atascado sola. Ok. Ya. Entonces, este, el chico comienza a gritar, auxilio, auxilio, y de un momento a otro su voz le cambia. ¿Qué? Le cambia la voz así como que se le pone a gritar, auxilio, o algo así. Ya. Algo así, grita. La cosa es que al momento, en ese momento... Sí. Este, como a cualquier persona, ¿no?, se le escarapela la piel. O sea que el niño que está hablando, auxilio, auxilio, y de repente empieza a poner la voz gruesa. Sí, y comienza a gritar auxilio, pero con la voz gruesa, pues. Ay. Se le cambia de momento a otro la voz. Ya, ¿y qué pasó? Entonces, este, estábamos viendo ahí como el baño se le ven los pies y se ve el lado de arriba nomás. ¿Ya? Este, vimos así como las patas del canguro, así se vieron, en el lado de abajo. ¿Qué cosa? ¿Qué? Perdón, los pies del niño, el joven, se cambiaron a como fueran patas de canguro, algo así. Así se vio. ¿Quién lo vio eso? En ese momento, este, vimos hacia abajo y ya, o sea, no se le veían los pies al niño, sino se veían patas de canguro. ¿Y quién vio eso? ¿Tú lo viste? Lo vimos todos los que estábamos ahí, mis amigos. ¿Ya? Los profesores también, porque ya habían profesores que empujaban la puerta y el niño cambiaba la voz continuamente y se veían cachos de arriba. ¿Y ahí qué pasó? Se sobresalían y la gente estaba asustada, golpeaban con sillas, puertas. El niño gritaba y de un momento a otro la puerta se abrió. Ya no estaban las patas ni los cachos y el niño estaba tirado, este, con los ojos blancos, botando espuma. Ya. ¿Y antes qué pasó? Bueno, este, el, se lo llevaron de emergencia al niño, este, todos, este, pensábamos que, que había sido un, o sea, un juego y las profesoras no lo creían, algunos lloraban de miedo. ¿O unos lloraban de miedo? Sí, yo estaba a un lado nomás, como, como cualquier persona, ¿no? Ya. Ya, y, y eso es todo, pues. Ahora, dime una cosa, Oscar, ¿esto cuánto pasó? Esto, eso pasó hace años. Ya. Tú, tú, tú. Yo estaba en primaria. ¿Tú estás en qué, en qué grado de primaria? En cuarta de primaria. ¿Y ahora estás en qué año? Ya terminé ya la secundaria. Ah, ya terminé la secundaria, el año pasado. O sea, esto habrá sido hace seis años, digamos. Sí. Seis años. ¿Y esto se comentó entre el, entre el, entre los padres de familia, en el colegio, etcétera? Sí, se comentó bastante, cosas así, este, ya también ha muerto una niña también. ¿Cómo ha muerto una niña? ¿Cómo se hace? Este, han, como es un colegio también algo antiguo. Sí. Este, hay como los desagües así, pero de tapas de metal. Ya, ya. Que tienen huecos así en el piso para barrer así, a veces, este, el agua ahí. Ya. Ya, pues, y la cosa es que, bueno, a mí me contó una amiga, porque, este, bueno, yo no puedo entrar al baño mujeres, ¿no? Ya. La cosa es que la niña, dicen que se está aguantando la orina. Ya. O sea, se sienta ahí a miccionar. Ya. Y cuando se levanta, como se escucha, este, así como suena la carne, así, como si se desgarda. ¿Qué? Algo así, y la niña, este, cayó muerta nomás al piso y se desangraba en sus partes. ¿Y por qué murió así? Bueno, este, según dicen que el espíritu seguro, o sea, de ese lado del hueco, la habrán cogido sus, o sea, del lado interno, pues, de su cuerpo y la habrán, la habrán jalado todo, pues. ¿Qué cosa? Y la niña estaba muerta, murió así. ¿Y esa historia es real, este? Es real. ¿Ya? Es real, y también a mi primo, también, orinando, este, se le, se le cruz. ¿Se le qué? Con un, este, él, ahí hay una cancha, pues. Ya. Y ahí nomás está el, el, un pequeño lado de tierra donde hay unas tablas tiradas. Ok. ¿Y qué pasa? Y él estaba miccionando en ese lado porque no, no le daba llegar hasta el baño de hombres. Ya. Ah, y una, y dos tablas se levantaron formando una cruz, dice. ¿Dos tablas se levantaron formando una cruz? Sí, y él se fue corriendo, se fue corriendo nomás. Qué alucinante, colegio doscientos, doscientas millas de, de El Callao, me dices, ¿no? Sí. Ok, bueno, muchas gracias, mi querido Oscar. Tres historias y las tres alucinantes, ¿ah? Francamente, que chiquitas, pero, bueno, uno pone a pensar si serán ciertas, bueno, en todo caso, pues, serían para la antología de, de la literatura de terror, pero que fuertes, ¿ah? Gracias, Oscar, tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Con qué te gustó. Sí, este, me llamo Luis Javier. ¿Cómo te llamas? Luis Javier. Ah, Luis Javier, ¿de dónde le llamas Luis Javier? De Chorríos. De Chorríos. Cuéntanos Luis Javier, ¿qué tal, cómo estás? Sí, llamaba para decirle dos cosas. Sí. Sí, el día viernes, a eso de las seis de la tarde. Sí. Bueno, yo vi dos luces, la verdad. Sí, están como dando vueltas. Ya. Alrededor de una estrella, pero más brillante que esas dos. Ok. Pero se veía muy poco por las nubes, porque había unas nubes. Y tú, Luis Javier, ¿de dónde estabas tú viendo esto? ¿De qué parte? Yo estaba acá en la vía militar. Ah, en la vía militar de Chorríos. Ah. ¿Y veías este fenómeno hacia el mar, hacia el oeste, digamos? Eh, pues, claro, claro, sí, más o menos. Más o menos. Yo iba avanzando y iba avanzando como para mi dirección. Ya, bueno, tú estás un poco respondiendo un poco a la convocatoria que hicimos nosotros de nuestro ROA, la red de observación aeronómala. Tú también has visto todo un fenómeno parecido este viernes a las seis de la tarde, digamos. Sí, esas dos luces están dando vueltas alrededor de esa luz más brillante. Ah, caramba. Ya, ya, ya. ¿Y esto cuánto tiempo habrá durado, Luis Javier? Eh, a ver, el tiempo que yo le había visto habrá sido, a ver, diez minutos. ¿Diez minutos? El tiempo que yo le he visto, la verdad. Ok, ok, ok. Yo tenía que hacer otras cosas. Claro, ok, pues, muchas gracias por tu reporte. Entonces, hay otra persona que ha visto el mismo fenómeno. De todas maneras, nosotros vamos a hacer un descarte astronómico para ver que no sea, pues, a un fenómeno, un planeta en su máximo aproximación, qué sé yo, ¿no? Vamos a hacer el descarte. Pero igual, el ROA sí activo, si hay algún comentario que hace sobre este avistamiento, aparente avistamiento, el día viernes, con toda confianza nos pueden llamar. Ya saben, a los teléfonos de Radio Capital. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tuvo gusto? Luis de Puente Piedra, doctor. ¿Cómo te llamas? Luis. Ah, Luis también de Puente Piedra. ¿Cómo estás, Luis? Doctor, yo siempre le llamo, doctor. Hoy día ha pasado algo a las seis y cuarto. ¿A las seis y cuarto ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado como una estrella. ¿Ya? Pero bien lenta ha sido, de pasita pasada. Ya. A ver, vamos a ver. Tú estabas en Puente Piedra, me dices, ¿no? Sí, estoy casi por el peaje de Puente Piedra. Ah, por el peaje de Puente Piedra, ya. Entonces, ¿qué pasó? Este, eran como las seis y cuarto, algo por ahí. Ya. Y pasó como una estrella. Ajá. Que venía de Lima y se iba como sentido Parancón. Era como de sur a norte, digamos. Sí, sí, exacto. Ya. Y estabas bien, ¿qué se veía? ¿Cómo se veía? ¿Cómo una estrella? ¿Así se veía? Ajá, una estrella lejana, pero pasada, pasada despacito, despacito pasada. Ya, ya, ya. Y no creo que sea un avión tampoco. Ya. Ahora, lo que podría ser... ¿Qué hora serían? Seis y quince, ¿no? Seis y cuarto. Esta hora estaba ya menos oscuro. Está menos oscuro. No había ni una estrella tampoco. Ahora, lo que podría ser también, a veces uno se confunde con los OVNI. Tú sabes que a veces se ven los satélites, ¿no? Ah. Los satélites son como... se ven como estrellas que van muy lentamente, pero en línea recta, digamos, ¿no? O sea, tiene una trayectoria... Sí, sí, va en línea recta. En línea recta. Sin parar, digamos, ¿no? Sí, sin parar. Ah, ok. Podría ser un satélite, ¿ah? Hay unos satélites para celulares, se llaman los satélites de Iridium, o también podría ser la Estación Espacial Internacional, que determinadas horas del día, en las noches sobre todo se puede ver. Pero tú me lo vamos a hacer el descarte, ¿ah? Luis, para ver... porque si es que es un OVNI, generalmente los OVNI se distinguen por estos fenómenos aeroanómalos porque tienen movimiento de arriba abajo y queda derecha, ¿no? Constante. De todas maneras, gracias, Luis, por tu reporte, ¿ah? Ya lo tenemos registrado. Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Continto de gusto. Con Jason. Jason, ¿no nos llama? De ATE. De ATE. Cuéntalo, Jason, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, le tengo unas pequeñas historias. A ver, adelante. Bueno, la primera se remonta hace unos años atrás cuando estudiaba. Bueno, ahorita yo estoy en un instituto ya. Ya. Hace casi como unos tres años que voy a regresar al colegio. Ok. Y cursaba el... estaba en segunda secundaria. Ya. Y eso me sucedió en Santanita, en un colegio, pequeño colegio. Ok, ok. Y bueno, así como ustedes saben, a veces en la noche, prácticamente, particularmente también las reuniones de padres se hacen en las noches. En las noches, claro. De la Pafa. Claro, de la Pafa, bueno, en ese caso, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces yo con mi amigo, este... Bueno, éramos los dos únicos alumnos que nos estábamos dando a ver, esperando que los padres salgan, pues. Ya. Y entonces nos fuimos hacia... Bueno, estábamos por ir tonteando, ¿no? Ajá. Y bueno, mi amigo, este, se sentó en... Y ya nos habían dicho que también ahí la esposa del director había fallecido, de... Eh, Jason, quédate un ladito porque la hora y la hora en Radio Capital, ¿ya? Un momentito, por favor. No, no, no. No, 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 no. ¡Nueve y treinta! ¡Nueve y treinta! Bueno, estamos con Jason de Ate, que le sucedió algo en su colegio cuando estaba en segunda secundaria, ¿no? Sí. Ok, ya. Y bueno, este... Bueno, nos habían dicho que la esposa del director había muerto ahí de cáncer y cosas y bueno, ¿no? ¿En el colegio? Sí, en el colegio. ¿Ya? Y bueno, ¿no? Este, entonces, este... A nosotros nos decían subir siempre a un patio de arriba. Ajá. Y ese patio, este, bueno, era así como un campo abierto y bueno, pero la única entrada era solo una puerta y esa puerta en las tardes la cerraba. Ajá. Y bueno, ¿no? Y mi amigo no sé por qué se le ocurrió... Yo no le quise acompañar, yo me quedé en el balconcito de uno de los salones y le dije bueno, anda solo, ¿no? No sé por qué, pero él fue solo. ¿Ya? Y la puerta estaba en candado. Ajá. Y me dijo mi amigo que cuando él se sentó, está en la puerta. Sí. El bueno, se sentó así a mirar, dice, en... Bueno, el techo. Ajá. Y ese que empezó a sonar, este, la puerta de un salón que estaba, bueno, que contenía todo ese campo. Porque ahí, este, también había un salón dentro del campo donde nosotros nos salían para el recreo y cosas así. Ok. Y empezó a sonar, así, se empezó a maquiar de la nada. Y ese que empezó, este, también a sonar las maderas y los triplays también que estábamos aledaños por ahí. Ajá. Y mi amigo bajó y me bajó asustado, pues, me mirando y me dijo, oye, eso, arriba hay algo, le digo. Ajá. Bueno, cuando fuimos, este, no había nada. Ajá. Pero de ahí, bueno, eso lo comentamos, bueno, en la época, mi profesor, mis amigos. Sí, sí, sí. Y me habían dicho, este, el personal, el que limpia, bueno, que también me conocía también. Ajá. Este, me había dicho que, este, que sí, que era, que era verdad, que siempre se escuchan esos pasos. Ah, siempre escuchaban esos pasos. Sí, él, y porque ya él trabajaba de hace ya unos 10 años atrás en el colegio. Y siempre se escuchaba eso. Y siempre se escuchaba eso. Y siempre en la noche le daba miedo subir arriba, limpiar, y siempre cauteloso, ¿no? ¿Qué colegio es? El colegio se llama Celestión Salazar Bondi, que está en Santa, en Santa Anita. Ok, ok, ok. Bueno. Y, este, y bueno, y también, este, bueno, tengo una, un pariente que enseña ahí. Ok. Y, este, y también me dijo que, bueno, en una clase cuando se quedó sola, en un grado también escuchó risas de niños. ¿Risas de niños? Fuera común, pero a esa hora ya era, bueno, todos habían ido. Claro, ya no era. Porque, y no había nadie, bueno, porque ahí estoy un niño, ¿no? Pero no había nadie. Ok, ok. Y, bueno, y ese, este, bueno, eso sería. Ok, Jason, bueno, muchas gracias por compartir tus historias. Risas de niños, pasos. Este es un fenómeno paranormal, es más común de lo que uno cree. Y no solamente en los colegios, se sabe, en institutos. Yo estudié hace unos años atrás, en un destacado instituto de enseñanza de inglés, y las profesoras me decían de que veían muchas veces a un niño en un salón vacío, escuchando, este, veían un niño haciendo sus tareas en ese instituto de inglés, ¿no? Y ya lo conocían, le decían Pedrito, Jaimito, no me acuerdo cómo decía, pero ya era conocido, ¿no? O sea, esto es muy, muy común. Así que seguimos esperando a que nos sigan llamando. Y en la próxima secuencia, ya estaremos en materia. Vamos a hablar acerca de un caso muy interesante que ha ocurrido en un colegio aquí en Lima, al cual nosotros hemos denominado el caso de la mujer X. Pero esto, ya en la próxima secuencia, no se lo pierdan. Ahora sí, que vengan las noticias. Hola, soy Antonio Nichoy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Redo Capital 96.7, tu opinión importa. Bueno, fenómenos paranormales en los colegios, el caso de la mujer X. Esta noche vamos a explorar este tema, encuentros paranormales que han ocurrido en colegios de primaria, secundaria. Yo, por ejemplo, como le decía, estudié en el colegio Guadalupe. Y también el colegio, bueno, un colegio muy antiguo, el primer colegio de la República. Este, gran personaje que han salido de ahí, Felipe Pinglo Alba, nuestro héroe de la aviación, y bueno, tantos personajes. Y bueno, se comentaba también, pues, que hay historias de aparecidos. Se habla de un túnel que hay debajo del colegio Guadalupe. Bueno, hacemos invocación también para las autoridades que deban ocuparse de la refacción, de la remodelación de nuestro colegio Guadalupe. Pero así como en este colegio, hay otras entidades educativas en las cuales han sucedido fenómenos paranormales. Hace algunas meses atrás, nos escribieron de San Juan de Lurigancho, dos alumnas en esa época, que fue el año pasado, que nos comentaron una historia muy, muy interesante sobre un fenómeno paranormal que ocurría en un colegio. Y es así que, esta noche hemos querido invitarlas a que compartan con nosotros esta historia que nos ha parecido, pues, bastante, bastante llamativa. Están aquí con nosotros Gabriela Sainz y Lisette Sainz. Bueno, Gabriela, ex alumna del colegio Mario Florian. Sí. Hola, ¿cómo estás, Gabi? Buenas noches. Buenas noches. Y Lisette. ¿Cómo estás, Lisette? ¿Qué tal? Ya, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, este, un poco, me habíamos invitado para que nos comenten acerca de esta experiencia tan interesante que le sucedió en el colegio Mario Florian y con este personaje al cual nosotros hemos denominado la mujer X. Gabriela, tenemos entendido que tú en este momento ya terminaste en ese colegio y ya eres universitaria, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? ¿Dónde has entrado? A la San Marcos. A San Marcos, muy bien. Empalmaste al toque, saliste del colegio inmediatamente. Sí. ¿Y qué carrera estás estudiando? Sociología. Sociología. Pero el año pasado, lo llamaste, estabas en quinto y media todavía, y no comentaste acerca de esta historia. Cuéntanos, Gabi, ¿cómo empieza esta historia de la mujer X? Claro, bueno, yo tenía referencias de acá de mi hermana, que ella lo había visto cuando era ya, este, cuando estaba en inicial, en ese mismo colegio. Era más pequeña, tenía cinco años. Y bueno, ya ella les contará cómo más o menos lo vio. El punto es que, como unos dos años después, más o menos, cuando yo estaba en sexto de primaria, se encontraban unos compañeros míos reunidos en el estrado y justamente hay un sótano debajo del estrado. Entonces, ellos estaban contando cuentos de terror. ¿En el estrado del auditorio del colegio? No, es un estrado porque mi colegio es súper pequeño. Entonces, este, hay un estrado y bajo el estrado hay un sótano donde guardan, este, algunos implementos de la banda. Ah, ok. Entonces, este, justo para subir al estrado, también hay unas escaleritas para bajar al sótano. Entonces, es en esas escaleras donde ellos se sientan. ¿Oye, están, qué, ensayando algo, preparándose para una estación? Ese día íbamos a tener una clase más, ¿no?, con nuestro profesor. Era un día sábado. Ah, ok, ok, ok. Y, este, estábamos... ¿Ahora era de día? Era de mañana. Ah, mañana. Sí, iba más o menos las diez de la mañana, nueve de la mañana. Ya. Y bueno, estábamos ahí con mis compañeros esperando al profesor que todavía no venía. Ya. Y, bueno, todos ellos estaban reunidos y en un primer momento yo estaba con ellos. Uh-huh. Pero después, este, con un grupo de amigos y amigas decidimos separarnos y se quedaron ahí un grupo de compañeritos. Uh-huh. Entonces, ellos empezaron a contar cuentas de terror. Ya. Y cuando yo estaba ahí, estaban hablando sobre la viuda negra, sobre los duendes, que en el colegio también... Hace muchos años yo estuve ahí desde primero de primaria hasta quinto de secundaria. Habían, este, árboles de higo. Y ya, bueno, es muy conocida la historia de los duendes, ¿no? O sea, árboles de higo aparecen los duendes. Exacto. Y yo precisamente estudiaba con el nieto de la, de la que era portera. Ah, ok. Entonces, él, pues, a veces estaba en el colegio de noche y nos contaba que habían habido, este, ciertas apariciones de duendes y cosas así. Uh-huh. Pero bueno, esas historias estaban contando y de pronto yo que estaba ya más alejada, veo que todos salen corriendo del estrado. ¿Todos salen corriendo? Exacto. Ah, tú estás en ese momento y estás en otro lado. Yo estaba al frente del estrado. Ah, ok. Y ahí se encontraba la que era en ese entonces mi mejor amiga, María. Ya. Este, y todos salieron corriendo y ella fue una de las últimas en salir, porque como eran tantos, ella fue la de las últimas. Ah, es un manchón de chicos. Habrán sido unos quince, quince muchachos que estaban en ese momento. Y, este, ella era una de ellas, entonces no le quedó otra más que saltar desde el estrado al patio, ¿no? Ok. Y, este, saltó y bueno, una de mis compañeras no podía hablar, estaba en tal estado de, no sé, estaba traumatizada. Estaba en un estado de shock y no podía hablar. Y solamente lloraba. ¿Entonces eran niños, muchachos de qué años? De once años más o menos. Once años. Yo también tenía once, once, doce años más o menos. ¿Y tu amiguita, cómo se llama ella? María. ¿Estaba, qué, traumatizada? Estaba la madre. La que estaba traumatizada se llamaba Génesis. Ah, Génesis. Exacto, sí. Ella no podía casi hablar, estaba llorando y, bueno, fue mi mami la que la hizo entrar en sí porque la chica estaba mal. Ya. Entonces, este, no tenía nada a decirnos nada. Pero luego vino mi amiga María y ella me fue la que me dijo, este, Gabriela, hemos visto esto. Y ella también estaba, este, tartamudeando, ¿no? De la impresión. Ya. Y, bueno, resulta que lo que habían visto era... ¿Qué habían visto, Gabriela? Una mujer vestida de negro. Ya. No sé, se deduce que es una mujer porque era algo así como un vestido negro. Eh, con, como, con una capucha, algo así parecía a lo del monje. Ya. Y, bueno, yo lo puedo describir porque tiempo después también yo lo he visto. También lo he visto, pero bueno. Sí. Y, este, eh, ella me dijo que, bueno, que esa mujer estaba con un enanito, algo así, y con una maleta negra acostada. O sea, no era, no solamente era un personaje, digamos, sino eran, venía con acompañante, con yapa. Dice que venía con, con un, este, con una, una personita bien pequeña. Ya. Pero era igual que una persona, solo que en pequeño. No tenía aparentemente ningún defecto. Excepto el de ser pequeño. Y la mujer, eh, aparte de, no, de, de ser sobrenatural y parece que estaba flotando, tenía, pues, un, este, un rasgo peculiar en la cara, ¿no? ¿Qué rasgo tenía? Eh, tenía una X en el rostro, en la mejilla izquierda. ¿Una X? Sí, una X y su cara era algo así como, eh, bueno, supongo, ¿no? Que como era de un muerto, así como que putrefacta, un color medio verdoso, medio gris. Y en eso, este, lo que más resaltaba como era la X que tenía en la mejilla. Era como una, ahí, como si fuera una, así, gran cicatriz. Exacto, como una cicatriz. Eso es lo que ella me comentó, que era como una cicatriz. Y bueno, este, ese día ya mi compañera estaba más calmada, entonces pasamos al salón y estamos haciendo clases. Y no sé, en todos los colegios era igual, pero entre el salón y el cerco perimétrico siempre hay un espacio donde se ponen plantas. Claro. Y, este, bueno, en ese espacio había una ventana, que era la que nos daba gran iluminación al salón. Uh-huh. Y en ese momento estábamos ya en clase y yo me senté con mi compañera para tranquilizarla. Y en eso empezamos a ver, este, como humo que se empezaba a pasear de un lado de la ventana al otro lado de la ventana, fuera del salón. ¿Una especie de humo? Exacto, sí, era un humo que se paseaba. Ajá. Entonces nosotros nos desusamos y le dijimos al profesor, y eso también lo vi al profesor. ¿Eso fue ese mismo día? Exacto. Ese mismo día de la mañana. Dios mío, una cosa tras otra. Entonces, este, ya, ahí fue donde mi compañera otra vez entró en estado de shock, que se puso a llorar. ¿Qué? ¿Qué decís? ¡Otra vez! Que sigue, que esto sigue, que no me va a dejar. Entonces, este, bueno, nosotros la tranquilizamos y el profesor obviamente también estaba asustado, pero por ser la única persona adulta con nosotros tenía que guardar calma, ¿no? Claro. Entonces él se asomó y bueno, no, no vio nada, no vio nada. El humo de pronto desapareció. Porque no era, digamos, que alguien estaba quemando maleza o algo por el estilo. No, 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 no. Porque tú lo viste eso. Eh, claro, el humo lo vimos todos. Era como, no, digamos como humo, porque alguien está quemando basura, maleza. Era como un vapor, era como un vapor que flotaba en el aire. Nosotros pensamos... Y que lo miraba a usted desde la ventana. Sí, nosotros lo miraba desde la ventana. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo que un compañero, este, dijo, miren, ¿qué es eso? Y entonces nosotros todos volteamos y nos pusimos a mirar. Ya. Y bueno, todos lo estábamos ahí mirando y, este, y bueno, nos asustamos bastante, ¿no? Y como le repito, el profesor también se asustó, pero, este, trató de guardar la calma. Bueno, después de ese día hubo toda una conmoción el día lunes en el colegio. ¿Por qué? Porque todos se enteraron de lo que habíamos visto. Claro. Todos ellos estaban enterados de lo que habíamos visto y empezaron a llamarle como la mujer de, la mujer de negro, la mujer de los siete enanitos, y bueno, cosas así. Ajá. Y, este, bueno, desde ahí fue como un año, de ahí se calmaron las cosas, pero siempre que nosotros estamos en el segundo piso, para el lado de atrás, hay un pozo. Y ese pozo siempre todos los niñitos, desde que yo recuerdo, más o menos tercero de primaria, desde que recuerdo, ¿no? Le han tenido miedo. Y bueno, siempre se cuentaban historias alrededor de ese pozo, y siempre se habló de esa mujer de negro. Pero, ya, la cosa estaba muy tranquila hasta que llegamos a secundaria, ya, yo, ya no había vuelto a escuchar cosas así. Voy a contar ahora, cuando tú lo sabuiste a la mujer de X. Claro, yo lo pude ver. Ya. ¿Qué te parece, mira, vamos a hacer una pequeña pausa, podemos hacer la pausa, para que nos cuente eso, y también para que, cómo no, Lisset, que también está aquí nosotros, tú también tuviste la oportunidad de ver a esta mujer de LX. Sí. Perfecto, vamos a escuchar. ¿Te parece que me ponen la pausa? Claro, señor. Ok. Son las 9 y 47 de la noche en Lima, Ciudad Capital, tienen una temperatura de 15 grados Celsius, con esta historia ya me he puesto medio, medio saltón, y ya regresamos con nuestro programa. Hola, soy Andrés de Choy, este programa Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, estamos hablando del tema fenómenos paranormales en los colegios, el caso de la mujer X. Y justamente estamos acá ahora, estamos con Gabriela Sáenz y Lisset Sáenz, que nos están comentando acerca de lo que sucedió en el colegio, este colegio Mario Florian, de San Juan de Lurigancho, y quiero hacer un stand-by con respecto a lo que nos está contando Gabriela, y pasar a Lisset. Hola Lisset, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, Lisset, ¿cómo fue esto lo que tuviste? Bueno, un día, cuando, una noche mejor dicho, cuando, sí, era una reunión de padres de familia, a eso de las seis de la tarde, más o menos, yo estaba ahí, ¿no?, con mis otros compañeros, y bueno, ¿no?, estábamos todos, y decidí apartarme yo con una amiga, y nos fuimos por atrás de los baños de mujeres. Ah, era una reunión de padres de familia, que siempre son en la noche, pues, realmente, ¿no? Ya, entonces estamos por ahí, pues, y entonces ella sale corriendo, así, de la nada, sale corriendo, y yo me quedo parada, ¿no?, y entonces veo al fondo, y ya más o menos era oscuro, y entonces veo, y había una mujer de, o sea, de negro, toda con una, como una capucha, así como la parca, como la muerte. Así como uno representa a la muerte, ¿no?, una mujer con una capucha negra, y bueno, era, este, como, como, así como si hubieran quemado, pero estaba, era verde, ajá, era verde. ¿Cómo que se hubieran quemado?, no entiendo. O sea, como ampollas en el rostro. Que se está, tú la viste cerca. No, está, claro, claro, está, más o menos, en frente a mí, porque yo me volteé para ver dónde se había ido, volteé y estaba ahí parada. ¿Frente a ti? No le vi si estaba flotando, porque no le llegaba a ver los pies, eso sí, no le vi, pero, o sea, le vi de, de la cintura para arriba. Digamos, este, ¿de qué distancia le viste? Como de mi distancia que está frente a mí. Un poquito más lejos. O sea, de unos dos metros. Claro, más o menos. O sea, estaba cerca. Sí. Y bueno, que tenía la cara como ampollas. Sí, así estaba. Y bueno, claro, ¿no?, y sus ojos, su mirada así penetrante. Era un punto, o sea, la pupila, estaba totalmente, o sea, chiquita, era así, ¿no?, y te miraba y parecía como que te quería llevar. Pero la mirada que tenía, que era una mirada de cólera. Claro. Así como, claro, como si te quisiera llevar, ¿no?, y ya, pues, y yo me metí a la X. Y tenía también, ¿le viste si le viste? La X. También tenía la X. Era, claro, era una X como de quemadura. ¿Como una quemadura? Sí, algo así. Y como le hubieran hecho una marca. Claro. De que hacen a la, al ganado, que le hacen una herraje. Sí, se veía la piel, a carne viva, ¿no?, se veía así dentro. Pero era verde, la mujer era verde. ¿Tú entonces tenías ahí? Ahí tenía ocho. Ocho años. En tercero de primaria. En tercero de primaria. ¿Y qué pasó? Cuando la viste frente a ti, ¿qué hiciste? Bueno, no sé, yo, yo, empecé a orar, ¿no? Oré, cerré los ojos así, o sea, para tratar de no verlo, ¿no? Y cerrando los ojos me fui. Me fui y ya, pues, o sea, les conté a mis compañeros, empezaron a crear historias, inventar, y empezaron a narrar, ¿no? Y estaba asustada, me entré al salón con mi mamá. Y, bueno, yo también le conté, ¿no? Ajá. Y... Acá estaban en este momento apagándose las luces de la cabina, están graciosos, pues, acá, están peinando, qué cosa. Bueno, ya, tranquila, tranquila, chicas, no se preocupen, tranquila. Son efectos especiales aquí de viaje a otra dimensión. Ya, cuenta ahí. Ya, bueno, ¿no? Y le conté a mi mamá, y esto me se asustó, ¿no? Pero, o sea, el tema, siempre yo, o sea, en mi casa también veo esas cosas, ¿no? Ah, tienes ojos de ver. Sí. Ah, caramba, ¿cómo es eso? Cuéntanos. Un día, lo más, lo más es resaltante, ¿no? Un día vi un ahorcado en mi casa. Dios santo. La joven está poniendo de color de hormiga. ¿Cómo fue, a ver? Bueno, estaba yo en la sala de mi abuelita, y me fui a comprar. ¿En la casa de tu abuelita? Sí. Y me fui a comprar, de noche ya era. Entonces, estaba, veo de la columna que hay una soga colgada y había un, no sé si era hombre o mujer porque su cabello estaba en la cara. Y entonces, tenía una túnica blanca, eso sí estaba con sangre, lo pude distinguirlo por la rendija de la puerta de la cocina. Ya. Entraba luz un poco. Y ya, pues, diferencia de que tenía una túnica blanca, este, con sangre, y sus manos estaban ahí tieses, estaba balanceándose más o menos. Balanceada. Sí, estaba como si recién se hubiera sacado, no sé, algo así. Se hubiera ahorcado. Ahora dime una cosa, Lizeth, tú has preguntado a tu abuelita, él también vive en San Juan de Lurigancho. Sí. Tú le has preguntado a tu abuelita si en esa casa ha pasado algo. No, pero no ha habido muertes de familiares, este, pero normal, o sea, nunca, nunca han penado porque me creo que son así bien, adventistas son, son cristianos. Son cristianos, adventistas. Sí, bueno, me dicen que tengo quebrar, ¿no? Cuando veo. Tengo quebrar. Ah, usted tiene sus ojos de ver, entonces, pero en este caso de esta mujer X, poniendo al tema, yo digo, ¿no? O sea, tú eres una niñita de ocho años, a mí, yo veo algo así frente a mí. hasta ahora lo tengo marcada esa imagen todavía, la recuerdo y... ¿Te afectó? Algo, ¿no? Algo sí, pero se se acostumbra más o menos a ver esas cosas, sombras, luces. Bueno, claro, acá mucha gente nos llama, muchos chicos nos llaman, que han visto sombras, luces, ¿no? Es una cosa, pero ver un personaje como la mujer X, eso ya es otro cantar. Y no solamente, bueno, gracias, gracias, Lisset, por compartir con nosotros esto, y no sabíamos de esto, que tiene ojos de ver. Eso que viene al frente no es un fantasma, porque es de mi productor, que no me aquí confundimos. Pero bueno, Gaby, tú contaste de que esto lo pasó a 15 muchachos de tu salón que vieron a la mujer X. Claro. Hasta que tú la viste también, personalmente. ¿Cómo fue esto? Lo que pasó con mis compañeritos era en sexto de primaria o quinto. Quinto, no. Pero lo que yo vi fue en cuarto secundaria. Cuarto secundaria, ¿tenía cuántos años? Yo tenía en cuarto 14. 14 años. 14, sí. Estaba yo en el salón y pedí permiso para ir al baño. Entonces, cosa rara, ¿no? En el patio no había nadie. Por lo general siempre hay chicos ahí, ¿no? En el patio, en el baño de mujeres también hay chicas, ¿no? Ya. Pero, ¿qué pasó? Que ese día no había nadie. Y bueno, yo salí, me entró un poco de miedo, pero bueno, dije, no, no pasó nada. Era ya casi para la hora de salida, más o menos serían como las 6 y 15 de la tarde, estaba prácticamente un poco oscuro. Entonces, ya yo fui al baño y resulta que en mi colegio a veces no hay luz en las noches, entonces, al menos en los baños no, en los salones sí. Entonces, el baño estaba oscuro y yo me fui al último baño, son cuatro, y el tercer baño es un baño que días antes le habían sacado a la puerta. Ok. Entonces, bueno, yo entro al baño y escucho que en el baño encostado, precisamente donde no había puerta, había bulla. Había bulla. Así como que si una chica estuviera en ese baño. Y lo único, exacto, lo único que yo tenía a pensar es, bueno, qué chica tan exhibicionista, o bueno, qué estará haciendo en ese baño, Claro, porque no había cerrado la puerta. Exacto. Entonces, frente al baño había unos espejos grandes, y bueno, yo salí del baño, me lavé las manos, me mojé la cara y al alzar la cara, vi que en el baño que no tenía puerta había una sombra negra. Una sombra negra. Exacto, no era una sombra, era una persona, era una mujer, bueno, yo ya deduzco que era una mujer porque todos los casos que han habido en el colegio son de una mujer. Ok. Entonces, era una mujer, no le pude ver yo la cara, pero sí estaba vestida de negro y bueno, me incliné un poco para ver, ¿no?, el reflejo del espejo y estaba flotando. Lo que tú la estabas viendo, estaba flotando. Yo no la vi de frente, la vi en el reflejo del espejo. A través del espejo. Exacto, sí. ¿Estaba flotando? Sí, estaba flotando en el baño, entonces ahí me asusté bastante, pero bueno, tuve que vencer el miedo, me volví a mojar la cara, volví a hacer la mirada, seguí ahí. ¿Seguí ahí? O sea, tú la ves a través del reflejo del espejo, te lava la cara y de repente, me estoy imaginando y seguí ahí. Seguí ahí. Entonces cerré el caño y salí corriendo. Recuerdo que casi tropiezo en la puerta del baño, pero no me importó, no sé de dónde me agarré, salí corriendo, llegué al salón, la profesora me dijo, ¿sabes qué pasa? Está blanca, ¿qué has visto? Un fantasma. Entonces yo le digo, bueno, me queda que sí, profesora. Bueno, eso nos pasó, pero también cuando estaba en Primero me olvidaba en uno de los salones del pabellón nuevo del colegio, en una puerta que estaba cerrada cuando nosotros la vimos, con un grupo de más amiguitas, éramos cuatro, entonces cuando estábamos bajando esas escaleras vimos que la puerta del salón que estaba cerrada como le digo, estaba abierta y en el pupitre había una persona sentada leyendo, se veía contra luz y estaba pasando las hojas y no había nadie. Entonces las cuatro nos miramos y bajamos de un salto los cinco escalones que tenía esa escalera y nos quedamos traumatizadas y cuando lo vimos desde abajo la puerta estaba cerrada. Le preguntamos al señor de la limpieza y nos dijo que no había nadie. ¿Quién era un profesor? Seguramente. La verdad no sabría decirle, pero creo que cuando yo estaba en sexto había fallecido un profesor de matemática. Bueno, esto se puede explicar, pero una mujer marcada con una X en la cara ¿quién es? Vamos a escuchar una llamada telefónica. Aló, buenas noches. Aló, Antony. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gustar? ¿Cómo estás? Erick de La Molina. Hola Erick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. Mira, te cuento, hace unos meses atrás nosotros tuvimos un evento hablando de colegios un poco en el Leóncio Prado. ¿El colegio de Leóncio Prado? Sí. ¿Ya? Y este, cuando fuimos a conocer... ¿El colegio de Leóncio Prado? Correcto. Ok. Y cuando fuimos a conocer el sitio que tiene al fondo un pabellón que se llama La Siberia, que está abandonado. Claro. Que está bien abandonado y ya de pinta de por sí es bien feo. Ajá. Este, dio la casualidad que fuimos a ver nomás para organizar el evento y estaban filmando una película. Ajá. Y la persona que nos hizo este, la guía, que era de la escuela, nos comentó que en este sitio, aparte de ser feo, opinaban bastante. Ajá. Y nos comentó que justamente en el tercer piso donde más se presentaban el caso este, este, de que penaban y cuando filmaban. Ajá. Y a veces las tomas no salían bien, se borraban, y un poquito escuchándola, ¿no? Ok, ok. Entonces, este, cuando hemos ido a chequear el sitio con mis amigos, un amigo llevó cámara, un poquito para tomar unas medidas, unas cosas. Ajá. Este, a uno de ellos, Sí. La noche, llegó a su casa y a descansar. Sí. Le dio parálisis onírica. Parálisis onírica. Sí. ¿Qué es eso? Bueno. Explícanos, por favor. Él me comenta que antiguamente, esto es un, era visto como un tema paranormal, que lea a la gente que es, que como que sueña despierto, sueña despierto como una pesadilla, pero no te puedes mover, no puedes reaccionar, y hace tiempo le dio eso, pero... Eric, un ratito, la hora de la verdad, capitán, un momentito, por favor. Diez en punto. Diez en punto de la noche. Estamos con Eric de la Molina y a tu compañero le dio una parálisis onírica. Onírica, así me dice que se llama. Ya, qué interesante. Que como te digo, antiguamente, este, se pensaba que era un tema físico paranormal, mal, pero ahora ya, como que la medicina lo ha, un poquito que lo ha aceptado, me dice. ¿En qué consiste esto, Eric? Bueno, me dicen que, o sea, según lo que él me cuenta, que le da como una pesadilla, se queda paralizado en la cama, no se puede mover, comienza a perder respiración, y no puede reaccionar, y tiene que ser una persona a la cual tengan que despertar de alguna manera a la persona. Ah, ya, ya, para eso, Onírica también se conoce como la parálisis del sueño. Correcto. Claro, sí, 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 es muy conocido, acá hemos comentado también. Entonces, la visita en Leóncio Prado. Ya. Pero bueno, quedó ahí. Quedó ahí. Y este, conforme pasaban los días y más o menos, este, escuchábamos el tema, nos pasaron un video. Sí. En YouTube, un grupo de chicos que grababan de la escuela mismo que subía, grababan una visita al pabellón este. Y justo se ve en la grabación, en uno de los cuartos, un niño. Ya. Y a raíz de eso, ya la gente comenzó a comentar, se comenzó a preocupar porque íbamos a ir a un gran grupo ahí a hacer un... ¿Ese video estaba colgado en YouTube? Estaba colgado en YouTube. Ah. Ya. Y este nos llamó, pues, la atención a todos. Ya. Ok. Y un poquito buscando la historia de este niño, el supuesto fantasma de este pabellón, había sido, este, un tal Idulio Poyi. Idulio Poyi. Idulio Poyi. Un niño, un niño, este, más o menos, 14, 15 años, que era alumno de Leóncio Prado, que según cuenta la historia, este, quiso ayudar a una señora que le estaban asaltando y total, los asaltantes lo terminaron matando a este chico. Ya. Y terminó siendo un héroe a tal punto que uno de los pabellones tiene su nombre. Idulio Poyi. Entonces, este, además, en este pabellón nos decían que habían dos cadetes que habían muerto y que siempre, pues, gente que subía de noche castigado porque te castigan y te meten ahí o de broma, pues, te encierran porque es un pabellón cerrado, este, terminan un poco magullados y, este, y que también ven al chiquito este, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido el evento, este, que han ido como 80 personas, 90 personas, hay gente que es más sensible que otra y muchas comentaban que sí, que sí sentían el ambiente cargado y que algunos habían hasta visto algo entre bromas, pero uno, como que hablaba más serio que el otro, entonces, este, entre 80 personas, pues, siempre va a haber uno más sensible que el otro, definitivamente. Claro, claro. Entonces, yo sé que ustedes tienen un grupo, pues, que va a estos sitios y de alguna manera mide estas presencias. Claro, el grupo de investigación paranormal, proyecto 33. Sí. Y te hago este comentario porque tenemos información que el otro mes van a demoler a este sitio. Ah, sí. Van a demoler porque, creo que, como lo han declarado, este, colegio emblemático, va a sufrir una remodelación. Ah, va a remodelarlo, todo. Y, este, lo van a demoler este pabellón. Entonces, sería interesante, pues, una visitita por ahí, pues. Antes de que lo demuelan. Ah, claro. Ok, bueno, muchas gracias, Eri, por tu comentario. Y sí, yo un día, conversando con mi productor, con Germán Enrique, decíamos, Germán, ¿dónde podemos hacer un programa en un sitio paranormal de Lima? Y siempre me decían, Germán, en la Siberia, pues, en el provín de la Siberia del Colegio Militar Leóncio Prado. Siempre había ese comentario, ¿no? Que sí, sí, y, bueno, tú lo ratificas de una manera. Ahora sería interesante ver, ¿te ha colgado en YouTube dice este video donde se ve una especie de fantasma? Bueno, vamos a ver si podemos encontrarlo. Gracias, Eri. Ahora sí, siendo las 10 y 3 de la noche, que vengan las noticias. Hola, soy Ando Nicho y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu Opinión Importa. Esta noche estamos tratando el tema Fenómenos Paranormales en los Colegios, El Caso de la Mujer X y, bueno, invitamos a que nos llamen si algunos de nuestros oyentes, los viajeros dimensionales, tienen alguna experiencia en su colegio, llámenos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711. También aprovechamos que nos ha llegado una nota interesante, vamos a ver dónde la tengo, sobre un evento que se va a realizar, nos dicen, va a haber un primer video conversatorio del llamado El Nuevo Orden Mundial, un antiguo plan de dictadura global en marcha, con respecto al tema de la teoría de las conspiraciones, es cierto, este es el tema del Nuevo Orden Mundial, a las personas que están interesadas en la teoría de las conspiraciones, Nuevo Orden Mundial, esto se va a realizar mañana, mañana, domingo 22 de agosto a las 3 de la tarde en la avenida Petit Tuars 1542-11, avenida Petit Tuars 1542-11, el universo es libre, a las personas que están interesadas sobre el tema de las teorías de las conspiraciones, el tema del proyecto HAARP, el tema de los Chemtrails, el tema de los Illuminati, ¿no es cierto? Ahí está, primer video conversatorio, Nueve Orden Mundial, un antiguo plan de dictadura global en marcha, así que ya están invitados a este evento, ¿no es cierto? domingo 22, mañana, a las 3 de la tarde, ingreso libre, avenida Petit Tuars 1542-11, tenemos una llamada, me parece, a lo buenas noches, ¡Hanapa! Hola, hola, bienvenido a la radio capital, ¡Hanapa! Buenas noches, soy Torchoy, ¿lo que digo Hanapa? ¿Qué digo? Es el posto de interrumpirlo, ya, pero no me grites, pues, qué normalidad, es que tengo que llamar a mi prima, ah, ya, llama a tu prima, nomás, ya, ahorita, ok, un momentito, ya, ok, en estos momentos, van a llamar a la prima, no sé quién, no lo han hecho su nombre, ya, disculpe ya, ya, no te preocupes, ya, te voy a comunicar, te castigo con, ya, lo que pasa, es que, antes que nada, antes que nada, ¿cómo te llamas? lo que, es que yo tengo un caso, ya sé, ¿cómo te llamas? digo, mi querido amigo, me llamo Luis Enrique, Luis Enrique, ¿dónde lo llamas? de, tranquilo, ahora sí, cuéntanos, Luis Enrique, a su prima, le voy a comentar mi caso, ya, ok, ya, lo que pasa, es que, yo tengo, cuando era pequeño, tenía como, ocho años, ocho años tenías, ya, o sea, no has crecido mucho, digamos, tenía ocho años, y viví con mi abuelita, ¿no? ya, y pasó de que, mi abuelita hacía chocolate, ¿hacía qué? ya, hacía chocolate, hacía chocolate, perfecto, y, no, y yo un día estaba sentado, en las sillas de atrás, ¿no? ya, del comedor, ya, y yo, ya, y, yo después digo, ¿no? estoy caminando, antes era mi cuarto, ¿no? ok, y me dicen, ¿no? yo digo, ¿qué cosa es eso, no? si todos estaban acostados, ok, y yo digo, qué extraño, que haya una sombra, y no pase eso, ¿no? que, y también, lo que pasó en el salto de mi abuelita, este año, ¿no? fue de que, nosotros todos estábamos festejando, y, ellos, ¿cómo se llama? estaban todos ahí, todo chévere, ¿no? ajá, y, lo que pasa es que ella, perdón, bueno, se desanimó, mi querido Luis Enrique, acá, ya escribiéndonos al blog, de Viaje Otra Dimensión, capital.com.pe, como, acaba de escribirnos, Mario Santander Aguirre, dice, de otros colegios, donde ocurren cosas extrañas, el San Agustín, el Santa Úrsula, el Dalton, el Reymondi, al frente del Canal 5, en relación de equipos, de equipos, de colegios, que tienen experiencia paranormal, nos dice Mario Santander Aguirre, Mercedes Cabello, ahí donde, sí, Mercedes Cabello nos ha contado muchísimo, el Alipio Ponce, Santa Rosa Marignol del Ince, mi colegio, de Mario Santander, Alfonso Ugarte, Militón Carvajal, Juana, Juana Larco de Dangmer, Teresa González Fanny, sí, del Fanny nos han escrito un montón de gente, dice que vayamos en la noche, San José de Cluny, María Reina, el Champañá de Miraflores, Salesianos, La Salle, Guadalupe, bueno, mi colegio, el primer colegio de la Nación, Guadalupe y Bartolomé Reina, eso no ha escrito al blog, de viaje, intervisioncapital.com.pd, pero también escríbanos al Facebook, a la cuenta de Facebook, que tenemos Anthony Choi, página oficial, como nos acaba de escribir, Jim Morrison Schiavi, que nos dice, doctor, un saludo, para sus invitadas, y para el suegro, chancletero, papá de Gaby y Lisette Sáenz, dice, bueno, muy bien, claro que sí, gracias Jim, el tema es muy interesante, y Ernesto, en Mitépolis, cuy mamá, nos escribió también, diciéndonos, el colegio 70, 19 de Surquillo, ahí pasó, ¿qué pasó? dice, le cuento, hubo un incendio en una movilidad escolar, y falleció el chofer, con las graves quemaduras, bueno, en el colegio, donde prestaba servicios, el guardián, hacía su guardia, eso a las 11 pm, y dice que vio muy claro, a un metro y medio, al joven que falleció, y le saludó, diciéndole, hola Héctor, voy a la movil, el colegio 79, ahí pasó todo, bueno, interesante, gracias a Ernesteno Mitépolis, que está haciendo investigaciones, en el Cusco, tenemos una llamada, a los buenas noches, y un saludo para Willy, nuestro operador, que acaba de aterrizar, hola, buenas noches, hola, hola, ¿qué tal? ¿con quién te da gusto? con Kilber, Kilber, ¿de dónde me llamas Kilber? de Caquetá, de Caquetá, cuéntanos Kilber, ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, cuéntanos adelante, adelante, esto es, esto es lo que me pasó hoy día, en la tarde con mis amigos, a ver, cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿en tu colegio le pasó? sí, a ver, cuéntanos, ¿qué le pasó a Kilber? ah, este, yo estaba acá con mi amigo, yo había llevado mi cámara, y total, este, lo mismo que era hasta estar, en el colegio, hasta la hora de salida, y total, estábamos filmando, y yo dije, una película, otra película, ya, muy bien, y total, uno se escapó, y yo sigo filmando así, van corriendo, van corriendo, tú estabas filmando, con una cámara, de video, en tu colegio, sí, ya, ok, ¿y qué pasó? ya, habíamos ido al baño, y total, este, no sé quién tocó, este, la puerta, que, a mí, mi compañero nos asustó, ya, y nos fuimos corriendo, otra vuelta, ¿ya? ¿y qué? ¿pero acá, ¿dónde pasó lo extraño, Gilbert? ¿cómo? ¿qué pasó lo extraño? ¿de que le tocaron la puerta? ajá, pero acá, en el colegio no había nadie, ah, no había nadie, y le tocaron la puerta, ah, bueno, siempre esas cosas, a veces pasan, pero, bueno, yo lo que siempre digo, mi querido amigo, es de que, siempre, a veces hay que buscar una explicación, a las cosas, ¿no? siempre nosotros tendríamos, a veces, de fantasear, o imaginarnos cosas, que no son, y a veces cada cosa, pues, siempre buscando la lógica, la razón, y después, si así no, eso no se aplica, imagínate, ¿no? podemos engañarnos nosotros mismos, entonces, aquí, tenemos otra llamada, hola, hola, buenas noches, hola, hola, ¿están ahí? hola, ¿qué fue la llamada? ya, perfecto, eh, se siguen llamando al 2-22-05-75, 2-22-05-80, y 2-22-07-11, para que compartan sus experiencias, de fenómenos paranormales, en los colegios, y bueno, estamos aquí, con Gabriela Sáenz, y Lisset Sáenz, Gaby, tú me comentabas, de que tuviste otra experiencia, extraña, en el colegio, ¿cómo fue esto? eso fue en quinto, cuando estábamos ensayando, quinto y media, sí, en quinto y media, este, estaba yo parada, en el balcón del segundo piso, y estaba también mi compañero, vimos que, algo así como, como algo negro, ¿no? pasó así por al fondo del pasadizo, ok, y entonces, él me miró, y me dijo, este, Gaby, ¿lo viste? y yo le dije, no sabía si decirle sí o no, para que no se asustase más, pero obviamente, yo sí lo vi, y bueno, al final le dije, este, sí, sí, y bueno, llegaron mis demás compañeros, y para no alarmarlos, decidimos no decir nada, también en quinto, pero más o menos en mayo, ¿el año pasado? sí, yo estaba en, estaba en el segundo piso también nuevamente, y me había olvidado el folder de mi salón, entonces, este, yo dije, bueno, tendré que regresar, porque estaba un trabajo, ok, yo fui hasta el fondo, y desde el fondo del salón, del segundo piso, se ve el pasadizo que hay entre, el otro pabellón, en el salón con el cerco perimétrico, y ahí, este, vi a, a una mujer, nuevamente, ¿no?, la, la mujer de negro, que, que estaba parada, pero bueno, yo siempre trato de no asustarme, y me sugestiono a mí misma, de que eso no me está pasando, claro, tú te has de convencer, exacto, yo digo, bueno, es una persona que está parada, este, es el señor que está parado, bueno, etcétera, ¿no?, yo dije, ya, bueno, es el portero, obviamente no es el portero, el portero no usa vestido, entonces, este, pero bueno, esto es lo que yo quise creer, para armarme de valor, y entrar al salón que estaba oscuro, claro, porque tú tenías que ir al salón, y tenías que pasar, claro, y llegar a ser interruptor, para prender la luz, entonces, este, bueno, ya, no lo pensé dos veces, me metí al salón, prendí la luz, y recogí mi folder, ok, entonces, este, cuando vuelvo a salir, vuelvo a ver a esa persona, pero muy cerca, la volviste a ver, sí, cuando salí, pero la veo más cerca, y bueno, esta vez sí me doy cuenta, que, que bueno, no es obviamente el portero, y salí corriendo, y ya, bueno, abajo me esperaban mis compañeras, y me dicen, Gaby, ¿y ahora qué pasó?, bueno, vi esto, ¿no?, y, pero hay una, sí, hay varias compañeras que sí me creen, porque también han visto cosas, experiencias en el colegio, o sea, y claro, y esa experiencia que acabas de contarse, delante, de, que en grupo de 15 personas, lo vieron, eso nos pasó, este, eso nos pasó cuando estábamos en primaria, entonces, este, de hecho, no, no es algo que nosotros estemos inventando, bueno, hay personas que obviamente van a mantener, este, sus, sus dudas, ¿no?, pero, de verdad que hasta que uno no le pase, uno no va a creer. sí, eso, me has quitado la, la palabra de la boca, en realidad, hay personas que creen en esto, otros que no creen en esto, y tú has dicho una gran verdad, o sea, el, el pasar una experiencia paranormal, es una experiencia hasta cierto punto, intransferible, que como tú dices, hasta que a uno no le pase, uno no puede concebir que esto sea real, ¿no es cierto?, el concepto que viene de realidad. Ahora habría que haber una explicación con respecto a por qué sucede esto, y creo que tú más o menos sabes, además me has comentado fuera de, off record, como quien dice, de que esto es de muy antiguo, muy, muy antiguo, y que le he pasado inclusive a tu mamá, pero ¿qué te parece si eso lo comentas después de la pausa?, ¿ok?, son las 10 y 18 de la noche en Lima Ciudad Capital, tenemos una temperatura de 15 grados Celsius, y regresamos rapidito con nuestro programa. Estás escuchando, Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antony Choy, y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, queremos agradecer profundamente, la votación que recibimos esta semana, porque les comento, pues yo estaba el día lunes, preparando programas para Viaje a Otra Dimensión, y de repente me tropizo, que había un concurso, que se llamaba 20 blogs peruanos, un concurso de los blogs más votados, y bueno, yo, venía cuando terminé el concurso, y terminaba el jueves, entonces tenía 3 días y medio, y dije, bueno, le escribo el blog, ¿no?, que en realidad es el blog de ustedes, que eran los amigos de ustedes, los viajeros dimensionales, inscribimos en el blog, la página de Facebook, Antony Choy, página oficial, y bueno, invitamos a que voten, y bueno, estos 3 días y medio, ya terminó el concurso, quiero agradecer profundamente, la cantidad de votos, que hemos recibido, de apoyo, por parte de ustedes, queridos amigos, nos faltó tiempo, pues en realidad, el concurso había empezado, hace un mes, y nosotros lo agarramos, faltando 3 días y medio, pero en esos 3 días y medio, hicimos el 40% de la votación del blog, que sacó más votos, ¿no?, que fue cerca de 640 votos, o algo así, nosotros en 3 días y medio, hicimos el 40%, nos faltó unos 3 días más, o 2 días más, y la hacía, caramba, bueno, de todas maneras, quiero agradecer a todos ustedes, por haberme apoyado, en esta iniciativa, y ya para el próximo año, pues de, el concurso 20 blogs peruanos, la agarramos desde el principio, a ver qué pasa, ¿no?, y también, cómo no, agradecer a los más de 3.000 seguidores, que están inscritos, en nuestra cuenta de Facebook, Anthony Choi, página oficial, tenemos una llamada, a lo buenas noches, hola, 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 ¿qué tal?, con qué todo gusto, con Ítalo, Ítalo, ¿de dónde nos llamas?, de San Juan de Lurigancho, de San Juan de Lurigancho, Ítalo, cuéntanos, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ah, porque yo estoy fuera del tema, ¿no?, sí, adelante, este, como, en mi familia hay problemas, así que, que cualquier familia tiene, pues, o sea, ahí se los todos, ¿no?, este, un tío viví en mi casa, la costa de mi cuarto, ya, y ese tío, como es inválido, o sea, este, un problema hubo que, tenía que irse, ah, una discusión, ya, y creo que, no sé, yo hace poco más, me quedo, o sea, estudiando, ¿no?, o sea, hasta las 3 de la mañana, ¿y tu tío se había ido, el que estaba esperado en tu casa, se fue? Sí, él vivía allá, o sea, hace tiempo ya, ok, 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 y dice que, o sea, no sé, pues, yo como me quedo así, estudiando, hasta las 3 de la mañana, siento así como si estuvieran, o sea, durmiendo, así, ¿ya?, ahí tiene la cama todo, ¿no?, pero, se mueve, o sea, como si tu tío todavía sigue viviendo ahí, ajá, sí, y varias veces me he quedado, o sea, lleno al baño así, y escuchaba voces, un hombre así, en eso, ¿no?, pero, no sé, cuál consejo, pero me he dicho que es, o sea, todo, toda, toda la energía, esa que dice, ajá, y se ha quedado ahí, pues. Ahora, tu tío está vivo, digamos. Sí, sí, está vivo. Ya, ya, pero justo en la habitación donde él estaba, se escucha esta presencia, ¿no?, sí, pues, bueno, es energía, creo que, sí, el tema de las energías, ¿no?, dice que hay personas que venan vivas, ¿no?, hay casos que se ha visto esto del don de la ubicuidad, ¿no?, o del viaje astral en que han visto personas en un sitio, y caminando en la calle, por ejemplo, un caso de un familiar que un día lo vieron caminando en la calle, varias personas, conocido, ¿no?, y él vivía en Italia, y lo vieron caminar en la calle, o sea, una cosa, pues, extrañísima, ¿no?, sí, se dan estos temas del don de la ubicuidad, el de las energías astrales, y podría ser, ¿cómo no?, de que de repente tu tío de alguna manera siga presente, dentro de las teorías paranormales, lógicamente, ¿no?, siga presente ahí, ¿no?, bueno, gracias Ítalo, un fuerte abrazo, tenemos otra llamada, alobras noches, alobras noches, hola, ¿qué tal?, con quito gusto, con José, doctor, ¿cómo está usted?, hola José, ¿qué tal amigo?, ¿cómo estás?, aquí pues, escuchando su programa, y un saludo también para las señoritas, este, más que todo sobre este tema que ha tocado, que es muy interesante, ¿no?, ser con los colegios paranormales, ¿no?, como sabrá usted, yo también soy guadalupano, ¿no?, estoy de toda mi secundaria en Guadalupe, entonces, bueno, anteriormente le había comentado, ¿no?, que, bueno, tengo un amigo, ¿no?, escuchaba carcajada en uno de los patios, ¿no?, entonces el señor se fue con, bueno, no uso la linterna, pero se fue a ver, ¿no?, y, pero no había nadie, que era lo extraño, ¿no?, pero escuchaba, pero no sé cómo se acercaba al patio honor, el patio principal, que aparecía en la calle, entonces veo alguien que se va corriendo, que se mete corriendo, o sea, era una persona uniformada con casco, ¿no?, porque antiguamente los uniformes eran tipo militares en Guadalupe, en Guadalupe, claro, claro, entonces vio un pasando como dos, pasando con su, con su rife, pasando de un lado para el otro, y dice, ¿quién será?, pensaba que era uno de la escolta, ¿no?, y se comenzó a seguirlo, pero no, nada, nada, no de nada, ¿no?, eso fue lo raro, ¿no?, bueno, después también le pasó a otro, a uno de los que limpian los baños, entonces, como también había ido reuniones a tardes, tiene que quedar a limpiar, ¿no?, y en eso, está limpiando y siente, siente como un airecito hacia atrás, ¿no?, y él se asustó, se le paró los pedos y salió corriendo, ¿no?, entonces, ahí comete la historia, ¿no?, de que ahí pasan, ¿no?, porque como lo había hecho desde el principio, ahí en el patio, no, están enterrados los cuerpos de unos alumnos y profesores que participaron en la guerra del Pacífico, ¿no?, claro, claro que sí, entonces, este, y hablando también de eso, ¿no?, también con ese que hay túneles, es cierto eso, porque mire, yo desde mi secundaria, desde primera hasta quinta, he estado en diferentes patios, ¿no?, ya, entonces, en los salones, cuando uno empieza a caminar, siente como plom, plom, siente como que tocar un vacío, ajá, yo también me acuerdo de eso, claro, claro, entonces, esos túneles, e inclusive hay uno en el auditorio también, entonces, esos túneles, dicen que más conectados todos, es el palacio de gobierno, todos, 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 el palacio de gobierno, yo lo sé por un amigo mío, que también, esa promoción mía también, que también sabe de esas cosas, ¿no?, ya, entonces, bueno, ahora actualmente, yo no voy a casi visitar al colegio, ¿no?, pero sí, que se ve que cada vez en noviembre siempre hacen cosas. Claro, el 14 de noviembre tenemos que ir al colegio, claro que sí, al número uno, y así puede, pero eso es lo que, eso es lo que me cuentan a mí, pues, ¿no? Ok, José, bueno, y muchas gracias, y bueno, sí, pues, las presencias, yo no sabía eso, que en el patio de honor del colegio de Guadalupe, habían enterrado alumnos, que habían participado durante la guerra con Chile, pero yo recuerdo, hablando de terror, yo me acuerdo, este, en la época que estudiaba, había un auxiliar, ¿no?, un auxiliar, una presencia siniestra, alto, delgado, enjuto, que le decíamos Trácula, y cada vez que el auxiliar, Trácula, se paraba en el centro del patio, todo el mundo, estamos en el recreo, ¿no?, todo el mundo inmediatamente se metía corriendo, al, al, al salón, estarle al respeto, ¿no?, este, por este personaje, al primer colegio de la República, un fuerte abrazo a todos los guadalupanos, eh, y bueno, que quiero en estos momentos, este, bueno, agradecer, pues, profundamente, acá, la presencia, ¿no es cierto?, acá de Gabriela, Lisset, Sáenz, que han estado compartiendo con nosotros, estas experiencias, de, 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 de un colegio, eh, el, la mujer equi, en el colegio Mario Florian, y bueno, la del estribo, la del estribo, mi querida Gabriela, me decías de que, en, hay colegios de San Juan de Lurigalcio, que también ha habido experiencias de este tipo, y un de diámenes de tu mamá, me comentabas, ¿cómo fue esto? Sí, mi mamá estudió en el colegio Julio Cetello, todas mis tías han estudiado ahí, y bueno, este, no recuerdo si es a mi tía, este, a cuál de mis dos tías, pero el punto es que, salón, algo así, este, y vieron que, había un profesor, que había fallecido, entonces, este, ellas de la impresión, y, ¿y era un profesor que había fallecido? este, era el fantasma de un profesor que había fallecido, estaba por el pupitre, y, entonces, este, bueno, de la impresión, las chicas salieron corriendo, pero una de ellas, al cerrar la puerta, eh, dejó su mano adentro, y, bueno, la puerta se cerró, y le cerrenó dos dedos, y, pero de la impresión, la chica siguió corriendo, y, ya después, este, le encontró el auxiliar, y, le preguntaron qué es lo que había pasado, porque estaban así, bueno, la chica se la llevaron al hospital, eh, y el auxiliar tuvo que volver a recoger los dedos de la chica, para que se los injerten, ¿no? Pero bueno, este, lo que pasó fue, eso. Un minuto, Gaby, vamos a escuchar la hora, la hora de Radio Capital, ya, quédate por favor. Diez y treinta, Diez y treinta minutos. Bueno, estamos acá con Gabriela Sáenz, que nos está comentando, experiencias paranormales, los colegios de San Juan de Lurigancho, y, ¿cómo comentabas? Sí, y, también, se dice que han habido otras apariciones en ese colegio, y que, bueno, dicen, ¿no? Que, eh, hubo una de las grandes pestes en Lima, entonces, este, en ese colegio, eh, cuando todavía no lo era, habían enterrado, pues, a varias de las víctimas de esta peste. Ajá. Entonces, como que por ahí también hay una explicación de, de, del colegio Julio Cetello, del por qué no hay esa cría paranormal. En cuanto a mi colegio... Eso, en eso te quería preguntar, en cuanto al colegio tuyo, la mujer X, ¿qué, qué, qué referencias hay? Bueno, ¿qué puede hacer de personaje? Precisamente sobre la mujer X, eh, no mucho, pero siempre, como le digo, han pasado, este, cosas extrañas en ese colegio, las cosas se mueven, hay ruidos extraños, las pelotas que andan solitas, y, este, bueno, hay varios comentarios, ¿no? Eh, que nos dicen que, ese colegio antes ha sido ladrillera, ajá, y precisamente si la forma lo da, ¿no? Eh, son bajadas, 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 y ahí está el colegio. Ah, ok. Este, ha sido ladrillera y había, ha muerto, ha muerto varia gente. Ya. Y, este, hay otras versiones ya más antiguas, que dicen que el colegio, en la época, este, bueno, en realidad toda esa parte de San Juan, ¿no? ha sido hacienda. Claro. Hasta ahora las partes que están alrededor de metro, le llaman la hacienda. La hacienda. Entonces, este, se dice que en esa parte más o menos del colegio, habían enterrado a los esclavos que fallecían por enfermedades o por el desgaste del cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, este, como que tal vez por ahí, una de esas es la explicación de la mujer, ¿no? Y bueno, la cosa es que precisamente no solo se ven en el colegio, sino también en algunas casas de los alrededores. Hay una casa a la espalda que está abandonada, no sé si a la fecha seguirá abandonada, pero también se dice que de ahí, este, se escucharon ruidos extraños, cuando mis compañeros fueron a recoger una pelota que se cayó ahí, este, también salieron un poco asustados. Uh-huh. Hay una casa en la esquina donde también hay, este, actividad paranormal, ¿no? Bastante actividad paranormal. Pero bueno, es una casa de inquilinos, entonces se explica, hay tanta energía, ¿no? Claro. Pero bueno, ya creo que por el sitio también, y bueno, la historia que tiene, uh-huh. Tiene toda esa actividad, ¿no? Bueno, en realidad, pues nuestra ciudad es tan grande, ha crecido tanto, y bueno, en Saquad del Viracho también cerca metro, cerca de la hacienda, está por el cementerio El Sauce, ¿no? Sí. Donde nosotros hemos tenido experiencias muy, muy interesantes. Y bueno, quiero agradecerle, chicas, por haber venido aquí, por haber compartido con nosotros, este, estas experiencias tan interesantes. Y bueno, Lisette, este, ¿te escuchas también? ¿Cuándo escuchas este programa? Bueno, lo mismo que mi hermana, ¿no? Hace tiempo más o menos, dos años. Y en tu salón, en tu colegio, ¿escuchas en el programa? Claro. Sí. Me comentabas que la profesora es la que también escucha, Sí, también, la profesora Tatiana. Ah, ya. Ahorita tal vez me está escuchando, yo le dije que escuche esa secuencia, ¿no? de hoy también. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias, Lisette, por estar ahí con nosotros, compartir. Y Gaby, ¿en tu universidad escuchan el programa? Sí, de hecho, este, ahorita mi compañero Leo, un saludo para ellos, para todos, de las facultades sociales, la facultad más hermosa de la Universidad de San Marcos. De San Marcos. Exacto, este, este, él debe estar escuchando ahí, no solo él, sino este, varios de mis compañeros, somos todo un grupo, y, bueno, ellos no se pierden, ¿no? En especial Leo, Leo es, Leo es un loco capital, y sobre todo, este, escucha siempre ese programa, ¿no? Por eso no me podía creer que yo vaya a estar acá con usted hoy. Bueno, hay una prueba, pues, porque ahora tu señor padre, que está aquí con nosotros, nos ha tomado una foto. Sí. Esa es la prueba. Y ustedes escucharon el programa que hicimos de 8 horas hasta las 4 de la mañana, ¿tú, Lisette? Sí. ¿Te quedaste de las 4 de la mañana? Sí, mi MP4 estaba ahí. Pero tienes que ir al colegio el día siguiente. Sí, a veces me quedaba amanecida, despierta. Ah, pero ya te escuché el programa. Sí. ¿Y qué te pareció? Sí, buenazo, claro. Eso, no, más que nada lo de la tele que se cayó y las llaves que se dieron volando. Fue alucinante, esa noche fue inolvidable. ¿Y tú lo escuchaste? ¿Verdad? Bueno, yo sí el día siguiente tenía que ir tempranito a la universidad, pero mi compañero el día siguiente, Leo, que le digo, él me dice, Gabriela, no se ha escuchado lo que ha pasado, qué cosa, este, no, que las cosas han estado cayendo en una casa del rima, que por qué no se ha escuchado, por qué no se ha escuchado, he estado hasta las 4, 5 de la mañana escuchando este radio capital, me dice. Sí, sí. Bueno, impresionado él por, por haber estado escuchando el programa. Bueno. Y hoy lo sigue bastante. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias chica por haber estado aquí. gracias a usted. Ha venido acá, bien escoltada por el señor padre, y bueno, déjeme decirle, pues que tiene unas hijas valientes, ha venido aquí a contar estas experiencias, yo creo que cada vez más, pues los tiempos han cambiado, esto hace unos años atrás, ha habido eso impensable, en realidad Lima es una ciudad un poco, entre comillas, no sé cómo decir, conservadora, y que estas cosas no las compartían, pero ahora los tiempos han cambiado, las nuevas generaciones han cambiado su forma de pensar, y cómo no, cuentan abiertamente sus experiencias, sin ningún tipo de prejuicio, y por ese sentido, quiero felicitar a las chicas, y bueno, les auguro pues muchos éxitos en sus estudios, a ti en el colegio, ojalá que no vuelvas a ver a la mujer de X, nada más, y a ti Gaby, pues en esta carrera tan hermosa, de sociología, en San Marcos, les auguro muchos, muchos éxitos, a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa, gracias, y aprovecho rapidito nomás, que estamos hablando de San Marcos, me acaba de llegar pues esta, esta constancia, de esta participación, que tuvimos nosotros, en el ciclo, desde el Centro Cultural de San Marcos, esta constancia, por nuestra participación como expositor, en este tema, que fue de criptoturismo, el turismo de los misterios en el Perú, fuimos invitados a dar esta, esta conferencia, ahí en el Centro Cultural de San Marcos, y agradezco profundamente, pues al licenciado Carlos del Águila, director general del Centro Cultural de San Marcos, y a Juan Peralta Berrillos, jefe de la Federación de Turismo, y a todos los chicos y chicas, pues que hicieron posible, esta conferencia, sobre el criptoturismo, como no, el Perú puede desarrollarse, como una potencia, de los misterios, y presentar este rubro, a nivel mundial, como no, lo hicimos con la gastronomía, lo hicimos con la comida, hagámoslo con los misterios, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Que vengan las noticias? Soy Antonio Nichoi, y este es tu programa, Viaje a otra dimensión, a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa, qué interesante ese tema, de los colegios paranormales, hacen nombres paranormales, de los colegios, y la historia, que nos compartieron, en Gaby y Lisette, es interesante, vamos a ver, hemos quedado, de que si hay nuevas apariciones, de esta mujer X, y se justifica, como no, nuestro grupo de investigación, proyecto 33, se hará presente, para ver, qué cosa hay, qué cosa es, y quién es esta mujer X, y vamos a recibir una llamada, alo buenas noches, alo buenas noches, hola que tal, con quien te va a gusto, con Cristian Correa, el doctor Alberto Nechei, ¿Cómo estás Cristian? ¿De dónde nos llamas? Desde Ventanilla, Ventanilla, cuéntanos Cristian, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Usted me conoce doctor, personalmente, a ver, hagamos memoria, una vez, me lo esperé afuera, un domingo, me estuve conversando, les había comentado, sobre, mi problema, lo que yo tengo, que puedo verlos, puedo sentirlos, sí, 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 y me invitó, para tratar de formar, en un grupo de 33, ya, esto ha sido hace, más de un año, me parece, ¿no? No, fue en enero, creo, en enero, ¿no? En enero, más o menos, claro, ya, claro, tú me contaste, que tenía esa, 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 no sé, esa habilidad, esa habilidad, de poder ver personas, fallecidas, incluso nos quedamos conversando, con 20 minutos, en el grifo, claro que sí, claro que sí, cuéntanos, acuérdate, le comenté, que podía sentir, incluso presencias, tanto vivas, como muertas, y le dije, y le hice presente, ¿no? Incluso, mire, acá están, van a doblar, una persona, o dos personas, y lo hicieron, ¿no? Ajá, ¿van a doblar? ¿Cómo, cómo, van a qué? Cuando estábamos en el grifo, ah, ya, ok, 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 cuando llegaron a la esquina, ya, las personas, eh, quiero comentarle, tres experiencias, ¿no? Una, una que me pasó en colegio, ¿ya? Eh, yo le comenté, pero que esta vez quiero, eh, compartirlo con, todas las personas usuarias. Adelante, Cristian. Mire, eh, cuando tenía, un promedio de, siete años, ¿no? Eh, mi mamá a mí me, me matriculó a los ocho años, en primaria, ¿ya? Y, bueno, era un niño muy, muy, un poco, ¿cómo decirlo? recluido en mí mismo, ¿no? No, no era tan abierto. Ajá. Y los niños, bueno, era mi primera vez que iba, ah, al colegio, y, no tenía tanto trato con otros niños, porque no salía mucho de mi casa. Claro, claro. Y, bueno, eh, entré al salón, y veía unos niños que lloraban, otros que estaban normal, pero, lo más extraño fue que ninguno de los, de los niños. Sí. Me, me hablaba. Ya. No, tampoco ni, se juntaban conmigo, nada. Ok. Bueno, yo agarré mi loncherita, y me puse al último. Ok, ok. Eh, estaba teniendo la, estaba teniendo la, el niño nuevo, a veces, pues, ¿no? Eh, un poco que no lo conocen, y por eso un poco lo, lo apartan, digamos, ¿no? Claro, exacto, exacto. Entonces, este, yo, eh, eso fue en el colegio, la radiuré, Rosa Largo, la radiuré. Ya. Eso quedaba en, pues, cerca de Lima, cerca de Lipolitun Danui. Ah, ok, cerca de Lima. A su contrario. ¿Eh? Entonces, este, bueno, yo me acuerdo que, eh, me sentía un poco triste, ¿no? Por lo que, ninguno de los niños me quería hablar, ni, ni hacer ni nada, un juego didáctico conmigo. Ok. Me sentía excluido. Excluido. Y decidí mejor, justamente, como la palabra última, excluido, excluíme yo mismo, ¿no? Y me fui hacia atrás. Ya, muy bien. Y, de repente me agarraron el hombro. Sí. Y era una niñita. Una niñita. Y me dice, mira, yo voy a jugar contigo, y yo voy a conversar contigo, porque a mí también, ellos no quieren hablar conmigo. Ajá. Entonces, eh, bueno, yo seguía conversando con ella, ella hablaba conmigo, jugábamos, y la profesora me llamaba la atención, cada vez que yo me reía, o, la miraba hacia, hacia la niñita, pues, ¿no? Ajá. Y yo no sabía el por qué. Entonces, la profesora me dice, pero, ¿con quién me estás hablando, si no hay nadie? Claro. Y le digo, no, pero acá está una niñita, está mi compañera, no, pero acá no hay nadie. Entonces, la profesora me agarró de la mano, y me sacó hacia la dirección. Ya. Y le comentó a la directora, porque no estaba el director. Sí. Estaba en ese tiempo la subdirectora, ajá. Y le comentó, eh, lo que ya estaba pasando. Claro. Entonces, eh, bueno, ya hablando psicológicamente, este, psicológicamente hablando, prácticamente, eh, ellos, este, pensaban de que, de repente yo tengo problemas en la casa, y la, la directora me comentaba justamente eso. Uh-huh. Tu mamá te pega, tu mamá te grita, claro. escuchas pleitos entre tu mamá y tu papá. Uh-huh. Y yo le decía, no, pero ahí hay una niñita, que está jugando conmigo. Ya, y nadie veía a la niñita. Y nadie veía a la niñita. La rabia. Hasta que yo le dije, hasta que yo le dije, incluso la niñita está acá con nosotros. Ya. Pero la directora me dice, pero hijo, acá no hay nadie. Está la profesora, yo, y tú. Uh-huh. No, pero acá está, incluso, me dice que su nombre es, Samira, Samira, y, Rodríguez. Ya. Así era la niñita. Samira Rodríguez. Samira Rodríguez, ya. Y la profesora se quedó, la directora se quedó blanca. ¿Por qué? Porque si había estudiado, ¿Qué pasó? Se cortó la llamada, pero bueno, porque si había estudiado una niña que llamaba Samira Rodríguez seguramente y había aparecido ahí. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Recibimos la llamada? Una llamada rapidita. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿Qué tal? ¿Con quién te va a gustar? Con Gabriel del RIMAC. Hola, Gabriel. Cuéntanos, por favor. Hola, ¿Cómo estás? Sí, ¿Qué tal? Sí, estoy bien. Cuéntanos, Gabrielito. Voy a contarle sobre el tema de hoy. ¿Ya? Ya. A mí esta historia que me ocurrió y que mis amigos también vieron fue en San Juan del Urigancho, en un colegio llamado Ciro Alegria. Ciro Alegria, está en Juan del Urigancho. ¿Qué pasó ahí, Gabrielito? En la dirección, con mis amigos en recreo nos íbamos a ver y siempre decían que ahí había unas personas pequeñas con manos peludas. ¿Personas pequeñas con manos peludas decían los chicos? Sí. ¿Ya? Y un día nosotros quisimos hacer un experimento. ¿Ya? Y un niño, como decís, se sacrificó. ¿Ya? Subimos. ¿Ya? Pusimos una silla para que alcanzara. Ajá. Era segundo grado, creo. ¿Ya? Puso su mano. ¿Sí? Y sintió que alguien lo jaló. No te crees. Lo jaló y todos nosotros empezamos a gritar. ¿Eh? En eso, él empieza a gritar y nosotros le jalamos y cuando sacamos su mano vimos que su mano estaba roja. ¿Roja? Sí. Entonces eran estos duendes con manos peludas. Sí. Ok, Gabrielito, bueno. Ah, doctor Choi. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda de que yo le dije para que el Proyecto 33 vaya donde mi hermana trabajaba? ¿Ya dónde quedaba eso? Ah, no me quiere decir. No, no, digo, donde, que el Proyecto 33 fuera, ¿a dónde? ¿A donde tu hermana trabajaba? Sí. ¿Dónde trabaja tu hermana, pues? Dime que sí. Sí, Movisa, pero no me quiere decir porque es una empresa privada. Ah, ok, ok, ok. Si no, ya les hubiera dicho. Bueno, sí, pues ya, creo, gracias, Gabrielito. En realidad, esto de los fenómenos normales pasa en muchísimos sitios y, lógicamente, hay empresas, pues, que no quieren decir por cuestiones ya tipo de imagen institucional, por decir, ¿no? Yo tengo mucha historia de centros comerciales, de conocidos supermercados. Cada uno tiene su propio fantasma. La gente, por ejemplo, un caso así rapidito de la gente de Sedapal que trabaja en cerrando los... trabajando en los... cerrando las compuertas en los tanques enormes que hay en las alturas de La Molina me cuentan historias alucinantes, ¿no? En que prácticamente los que trabajan de madrugada saben que cada urbanización, por decir de alguna manera, tiene su propio espectro, su propio fantasma, ¿no? Hay en Sol de La Molina, en Inversión de Ingenieros, etcétera. Así que, ¿no? Bueno, esto es más común de lo que uno cree, pero por muchas razones no se habla de esto, ¿no? Son las 10.50 de la noche, vamos a hacer un corte, tenemos la temperatura de 15 grados Celsius y después de la pausa, rapidito, comenzamos con la gratis de Radio Capital. Así que, prepárense para llamarnos al 222-0575, 222-0580 y 222-0711 para que después de la pausa participen en la gratis de Radio Capital. Ya regresamos. Hola, soy Ante Nichoy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7 ¿Tu opinión importa? Bueno, queridos amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, queremos saludar aquí a Brian Maswell-Hualpa Álvarez, que nos ha escrito varias historias con respecto a sus colegios, ¿no? Bueno, son muy, nuestras muy largas, así que, pero bueno, de todas maneras, pues ha tomado el trabajo de describirlas, como no, muchas gracias. También saludar a Colombia, nos escribe Ángel Sandoval, que nos dice que si podemos programar una vigilia Vigilia OVNI, para Diciembre, porque tiene un hijo que nos sigue con mucho entusiasmo desde Colombia, nos escucha el programa a través de Internet y que va a venir de viaje desde Colombia solo y exclusivamente para acompañarnos en una vigilia OVNI. Ah, bueno, vamos a verte y coordinamos, pues, un fuerte abrazo para ti, Ángel, y a tu hijo que está en Colombia. También iría pidiéndome de el Facebook, ¿no es cierto?, la cuenta que tenemos, ya saben, siguen escribiéndonos, estamos muy contentos porque acabamos de llegar, a ver, vamos a ver, nuestra cuenta Anthony Choi, página oficial a los 3051 personas, caramba, hace solamente al día de ayer estábamos en 2900 que de un día para otro han sumado cerca de 65 personas, bueno, tenemos 3051 personas que siguen nuestro Facebook, Anthony Choi, página oficial, a todos ellos un fuerte abrazo, por seguirnos y cómo no, en realidad la página es de ustedes, queridos amigos, nos estamos despidiendo de todos ellos, no digo nombres porque me dicen ¿por qué no me saludaste a mí?, etcétera, etcétera, no, a todos los seguidores, los chicos seguidores, un fuerte abrazo y también por su apoyo, ¿no es cierto?, en la última votación que hubo de los 20 blogs peruanos y también me voy despidiendo del blog de Viaje a otra dimensión capital.com.pe y nos acaba de llegar una nota, se puso unos segundos, interesante, de José, lo escribe José, José Esteban que nos dice hoy sábado 21 de Agosto pude ver un ovni a la altura de la Alameda que está cerca de la iglesia de San Francisco, muy más cercano debe ser el parque de la muralla que le llaman, ¿no?, el objeto era ovoide, color dorado, venía desde el Callao hasta que llegó precisamente al cerro San Cristóbal, el que redujo la velocidad, redujo la velocidad y viró con rumbo norte, pareciera como si a la altura del cerro hubiera recibido un rebote de energía, eso fue a las 6 y 35 de la noche y habrá durado cerca de 5 minutos, alguien más lo habrá visto, no sé, porque la Alameda estaba llena de gente, la Alameda chabuca grande, ¿cómo no?, bueno, en todo caso, si alguien ha visto este fenómeno de Anómalo, escríbanos al blog de viejos de otra dimensión capital punto com punto P y, eh, que más, que más acá a ver, sí, me voy despidiendo de todos ellos, un fuerte abrazo a todos, a todos los que me han escrito al blog, y, eh, eh, bueno, le vas a leer el Leonardo, que dice, hola Anthony, déjeme decirle que tu programa es lo máximo y les apuesto que sienten en la TV, va a arrasar con todos, ah, bueno, ya que todos, bueno, casi todos estamos cansados de ver los mismos programas, yo sé que hay gente que también le gusta esto, pero no lo dice, pues, chau, muchos saludos, nota, lo queremos ver en la TV, bueno, gracias Leonardo por tu entusiasmo, como no, un fuerte abrazo, para todos los viajeros dimensionales, un fuerte abrazo, para la página, en Facebook también de viajeros dimensionales, un fuerte abrazo, tenemos, el programa de mañana va a ser sensacional, es un programa que estamos preparándolo con mucho ahínco, vamos a escuchar la promoción del programa del día de mañana. 30 de noviembre de 1989, Manhattan, Estados Unidos, considerado el caso OVNI del siglo, para muchos, la historia del secuestro extraterrestre, mejor documentada, este domingo, 8 de la noche, implicancias de la verdad, la abducción de, en viaje a otra dimensión, con el doctor, Antonio Choy, por Radio Capital 96.7, tu opinión, importa. Parece que había un 20 que hizo fallar, y si lo repetimos de nuevo, ¿será el mismo? ¿será lo mismo? Bueno, bueno, vamos a leerlo nosotros, ¿no? Este, sí, el día de mañana, tenemos un programa muy interesante, implicancias de la verdad, la abducción de Javier Pérez de Cuellar, 30 de noviembre de 1989, Manhattan, Estados Unidos, considerado el caso OVNI del siglo, para muchos, la historia del secuestro extraterrestre, mejor documentada, mito o realidad. El día de mañana, vamos a tratar un tema muy interesante, que en su momento, en su época, fue, salió en los principales medios, de prensa, europeos y norteamericanos, cosa extraña, nunca llegó al Perú. Vamos a tratar el tema, de una investigación, que hizo el, que es considerado, el investigador, sobre el fenómeno, de secuestro extraterrestre, más famoso, importante a nivel mundial, Bob Hopkins, que en su libro, Witnesses, Testigos, narró un caso extraordinario, el denominado, The Brooklyn Bridge Case, el caso del puente de Brooklyn, en el que se narra, un supuesto secuestro extraterrestre, de una señora, llamada Linda Cortile, napolitano. Este caso, fue muy investigado, fue muy bien documentado, y entre, los datos que salieron, saltó un grato, muy pero muy extraño, que, en esa época, el secretario general, de las Naciones Unidas, el doctor, Javier Pérez de Cuellar, supuestamente, de acuerdo a la investigación, de Bob Hopkins, fue, testigo, de este, esta abducción, y no solamente, es testigo, sino tuvo una participación mayor, ¿es cierto esto? ¿Es mito o realidad? El día de mañana, vamos a tratar en extenso, este tema, como no, dejando a salvo, nuestro respeto, y nuestra admiración, por uno de los grandes, prohombres peruanos, que llegó, pues, a la cúspide, de la diplomacia mundial, el ex secretario general, Javier Pérez de Cuellar, punto, volteo la página, y digo, es cierto, que este tema, que ha circulado, en los medios ufológicos, y que acá en el Perú, nunca se habló, que extraño, es cierto, la abducción de Javier Pérez de Cuellar, el día de mañana, tendremos una entrevista, en exclusiva, que tuvimos, con, el investigador de este caso, el norteamericano, Bob Hopkins, hablamos con él, personalmente, una entrevista exclusiva, y el día de mañana, conversaremos con él, y hablaremos, y que estén, acerca de este tema, ¿qué cosa hay detrás de todo esto? La implicancia de la verdad, la abducción de Javier, Pérez de Cuellar, el día de mañana, así que los amigos, me voy despidiendo, ahora sí también, de el blog, de Viaje a otra dimensión, capital.com.pe, ahí lo siguen escribiendo, y esperando que el día de mañana, esté menos afónico, que esta noche, vamos a despedirnos, con una canción muy bonita, una canción, que dicen que sana, una canción, que dicen que cura, misericá, ¿de quién? De Lorena Tassinari, ustedes saben que la Tassinari, tiene esta canción, que es el símbolo, de nuestro programa, ¿no es cierto? que es Iruguá, pero también está otra canción, que cuando cada vez que lo pasamos, deciden que es una canción, que puede sanar, que puede curar, con todo cariño dedicado, a todos ustedes, queridos viajeros, misericá, y simplemente, me despido hasta el día de mañana, diciéndoles, expandan sus conciencias, abran sus corazones, y sobre todo, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vamos a dejar nuestro ROA, nuestra red de observación, aeronómala, prendida, activada, por si esta noche, tienen alguna sorpresa, y a la gente que esté investigando, en el Cusco Ernesteno, vigilen los cielos, porque de repente, en la madrugada, pueden tener un avistamiento, miren hacia el noroeste, un fuerte abrazo, hasta el día de mañana, Dios mediante, lo dejo con, Lorena Tassinari, y su misericá, en un idioma que no existe en la tierra, en el idioma de Los Ángeles, hasta el día de mañana, Dios mediante. Usted ha escuchado, en Radio Capital, viaje a otra dimensión, nos volveremos a encontrar, mañana domingo, a las ocho de la noche, en Radio Capital, en Radio Capital, seasonál con Astro, en Radio Capital, miren hacia el sur.